O de pequeño hacía cosas raras de... yo creo que fue otra... yo estuve a punto de ser autista, yo eso lo creo, porque tuve videos míos con dos, tres años o antes y hago gestos que de hecho se me han quedado algunos. Cuando me emociono muchísimo y no lo puedo controlar me pongo a frotarme las manos y abrir la boca me pasa desde que soy un crío. Y es como si tuviese pinzado algo en el cerebro y me pasa. ¿Para ti qué representa el sistema sanitario actual? Es una máquina de matar gente y de hacer que las personas en vez de ser lo que son sean que ovejas me parece que se queda corto. Yo es que de verdad que no sé qué mundo ven las personas. De hecho yo al querer ayudar a los demás, de que les amas más tú que ellos así mismos. La mayor tortura que me han hecho a mí es ver cómo los demás se revientan. Claro, los tengo que sacar, pero ¿cómo se van a quedar ahí? Y claro, al final te atrapan a ti por estar... ¿Se puede ayudar al dormido? Yo sé que en 2014 nos pusieron antenas al lado de casa. Claro, eso es una montaña rusa, era una locura. Es decir, empiezan... pasan cosas en la materia que no tienen sentido. Entonces, por eso digo, yo vivía en casa y eran dos personas. Estaba el monstruo. Luego, claro, luego ya podía llegar a un punto en el que el monstruo se apodera y es el 100% del tiempo. Que yo esto lo he vivido. ¿Qué es el monstruo? Pues el monstruo es ver a los seres humanos hacer cosas que son demoníacas, hacer sufrir a los demás o crear conflictos o maltratar, malmeter a las personas contra otras, para generar sufrimiento. Es lo único que importa. ¿Y en ese momento tú crees que estas personas están poseídas? Totalmente. Que la genialidad para el sistema es, este tío hay que exterminarlo. Y te exterminan. Yo, de hecho, tú ves mis papeles del psiquiátrico. A mí me dijeron que el ayuno intermitente era un delirio. Que yo tengo ahí los papeles que salen, que mis delirios son, es decir, lo de la alimentación ecológica, lo de las ondas... Porque cuando se va de madre, yo he tocado algo que para mí no sé cómo ha salido de ahí. Eso es el milagro. El milagro es ese. Cuéntamelo. Vale, yo sé lo que... Mira, yo llegué a entender por qué, por ejemplo, un asesino en serie es capaz de hacer eso. Porque es que estás loco. Es que estás loco. Es que yo he tenido pensamientos de matar a mi mejor amigo. Los he tenido. Mis padres me encerraron porque estaban locos. ¿Por qué? Es un secuestro legal. Porque tú no puedes hacer nada. Hasta que te han soltado. Es un loco. ¿Y tus padres qué les dijeron a esas personas para que te llevaran? Pues mi madre estuvo tres años yendo a un psicólogo a contarle... Entonces me lo cambiaron a trastorno bipolar. Yo ahora soy bipolar. Terapias, ¿qué hemos hecho hasta el día de hoy? ¿Qué opinas de mí? ¿A nivel de evolución tuya? Un poquito de todo. Tú te comprometes a unos niveles y para ti es como un ritual de que vas con todo. De conectar con los árboles. Cuando tú me enseñaste en la sesión presencial, fuá, eso me cambió la vida, literalmente. Pero porque de repente era como que me podía recargar, literalmente. Entonces, claro, yo estaba mal, me iba a tocar árboles y de repente yo no lo notaba, me recargaba y se me arreglaban las cosas. Entonces era como un superpoder. Nosotros hacíamos cosas en tu terapia que lo que estabas haciendo era crear la realidad, supongo, también. Entonces eso se acababa manifestando en la realidad con el tiempo. En poco tiempo. Porque claro, si vas, si accionas tanto... ¿Qué opinas de mi terapia? Fuá, es potentísimo. Es que es potentísimo. Porque si ha sido potente para mí, imagínate que para alguien... Fíjate lo que le revoluciona eso a la vida. Si a mí me la ha revolucionado tanto, fuá, es que eso es de película. A esta persona que acabas de ver ha sido paciente mío y le he sacado de la oscuridad. Tienes que entender que somos siete cuerpos, cuerpo físico, mental, emocional, energético, espiritual, astral y cuántico. Y yo como terapeuta, siendo el mejor en mi campo de largo, cuando los conectas todos y subes su frecuencia, pues evidentemente cualquier enfermedad es sanable. Cualquier enfermedad es sanable. Esto tienes que tenerlo claro. Sí, me da igual lo que te ha dicho el sistema. Cualquier enfermedad es sanable. Y esta entrevista es un ejemplo de los casos más complicados a los que me enfrento y además a todos los saco. Así que te invito a que me sigas en todas mis redes sociales. Sobre todo si es tu caso y quieres salir de la oscuridad, pues me envías un email, hiperalcona.gmail.com Dejo toda la información en la descripción de este vídeo. Y te invito a que me contactes porque te puedo asegurar que vamos a salir juntos de esa oscuridad que ya no te mereces. Hablamos pronto. Hablamos pronto. ¡Gracias! Eres un artista. Siempre me sorprendes. ¡Qué bonito! Paz, 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 paz. Paz interior. Sí, no más. Tranquilo, sí. Has hallado la calma a tu corazón. Se me iba hasta casi Pero profundo Que se me iba Que medio dormido Casi que me iba Y ya vuelve ¿Qué le dirías al Mika Que ha empezado la sesión? ¿Qué le dirías ahora? Me cae un tutea La cobada despierta Y acciona Reacciona Ponte Para de pensar Y solo Accionate Eso es Bien ¿Qué energía sientes? Ahora mismo Pues mira Ahora mismo La energía que siento Es de Luz a mi alrededor Tu consciencia Se acaba de ampliar Vas a notar todo Mucho más Eso es bueno Y es malo Es bueno Que tienes más luz A tu alrededor Es malo Porque la oscuridad Tienes que despedirte de ella Estaba guardado a eso Y había trabajado en ello Porque era una cosa Que estaba ahí enterrada Que sabía que estaba ahí Esa rabia Pero Ha salido para afuera Bueno Como que propongo ha sido Mica Mica ¿Te mereces ser feliz? Lo merezco Demuéstralo Sí, Alberto Guau Enchida de amor Qué cosa tan Qué bonito Qué bonito Qué Guau Gracias Gracias No puedo decirte otra cosa Buenas ¿Cómo estás? La entrevista que vas a ver a continuación Es una entrevista Que está absolutamente censurada Absolutamente perseguida Por los temas que tratan Si quieres ver la entrevista completa La tienes entera En mi canal de Twitch Así que te invito a que me sigas En mi canal de Twitch Y si estás despierto Pues también sígueme En mi canal de Telegram Hay partes que están censuradas Porque está prohibido Y hablar de ello Es automáticamente Cierra del canal Reflexiona Por qué querrían Cerrar un canal Por qué querrían Censurar Ciertos temas Despierta Porque quizás Cuando pretendas hacerlo Ya será tarde Si quieres la entrevista completa En mi canal de Twitch Y hago directo Cada noche Bienvenido al canal de los sueños Buenas noches Bienvenidos a todos Al canal de los sueños Donde absolutamente Todos los sueños Se pueden Se deben Y además Se van a hacer Absolutamente realidad En este mundo De oscuridad Que vivimos Este yuga Kali yuga Satya yuga En el final de los tiempos La caída Del imperio globalista El demonio Ataca El demonio Enseña los dientes El demonio Se lleva a nuestros seres queridos A nuestros niños A nuestros infantes Atacan Lo que más queremos Una sociedad Absolutamente dormida Una sociedad Absolutamente Aborregada Una sociedad Absolutamente Con una consciencia Muy 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 baja Y el ser humano Que no conoce su historia Está condenado a repetirla No paramos De vivir en el borreguismo Donde los humanos Son devorados Por las farmacéuticas Por los demonios Por los entes energéticos Y el ser humano No hace absolutamente nada No hacemos nada Por nuestros niños Por el futuro O tal vez Sí Hay algunos eruditos Que se enfrentan Al demonio Se enfrentan A la oscuridad Y son tan osados De sacar Su espada de luz En la cueva De los demonios Matar a un par de demonios Y llevarse El niño De las fauces Del demonio He visto demasiadas aventuras Que al final Me la he creído Así que necesitamos A esos seres especiales Que ¿Cómo sería la vida De un ser humano Que ha visitado Sus propios demonios? Que ha estado Encerrado en un psiquiátrico Que el sistema Solo quería Que fuera un vegetal Un zombie O algo peor ¿Qué pasaría Si por lo que sea Ese niño Sale A la luz? Mejor le entrevistamos Y se lo preguntamos Tenemos con nosotros A una persona especial Buenas noches Gabri ¿Cómo estás? Como una moto Estoy Mucha emoción Estoy así como Que tengo que respirar Un poco ¿Estás nervioso? En un cúmulo en general Es como que La vida es una locura La tuya seguro Después de lo que has vivido Y estás viviendo A día de hoy Pues parecería que es un sueño Gabri Para las personas Que no te conozcan No digo que nos cuentes Tu historia Porque ahora Iremos entrando Capítulo a capítulo Pero Preséntate Como te presentarías En una entrevista No profesional Sino En una entrevista Personal Una entrevista Que quieres hablar Un poquito de ti Un poquito de tu vida Un poquito quizás De tu niñez Un poquito de De quién eres De por qué estás aquí No sé Lo que te apetezca A modo de presentación Y luego ya Desengranamos Capítulo a capítulo Tu espectacular evolución Y tu historia De la oscuridad A la luz Pues ¿Cómo me identifico? Pues yo que sé Una persona Que le flipa vivir Se lo pasa muy bien Desde niño Le encanta Siempre ha tendido A ser feliz Y encima Le sale todo Entonces Como que A medida que Ido evolucionando Como que eso No encaja bien En el sistema Porque también Como que va intrínseco En mí El ayudar a los demás El estar conectado Entonces Eso con lo de ser esclavo No No Notas Entonces pues eso Soy una persona Que Que me encanta vivir Hacer de todo Experimentar Evolucionar Y el ser humano ¿Cuándo sentiste Gabri Que eras un niño Diferente Especial? No Desde que Te recuerdo No sé Siempre Es que Siempre me lo pregunté Desde pequeño Como El resto Vive La vida Como lo hago yo Ve lo que yo veo Porque claro Yo veía como que A mí me pasaban cosas O O Como decirlo Interactuaba con el mundo De una forma Que para el resto Era Pues Como que no No era lo normal Es decir La gente Yo siempre veía Como que el de al lado No podía hacer las cosas Que yo hacía Y como que yo le tenía Que animar Como Venga Que tú también puedes Esa es la sensación Que he tenido siempre ¿Cuál es la primera pregunta Que te haces así En modo de consciencia De Algo más constructivo Algo más potente Algo superior a ti En plan Bueno pues ¿Qué es lo que soy? ¿Qué soy un ser humano? ¿Dónde estoy? ¿Que esto tiene sentido? ¿Esto es un sueño muy real? ¿Cuál es la primera pregunta Profunda espiritual De consciencia Que te haces? ¿Y qué edad tienes? ¿Qué edad tenías? ¿Cuál es esa pregunta? Más o menos Mira yo creo que Las primeras sensaciones Que tuve Bestias Yo creo que fue más De sentir como que Todo era perfecto Y que Como que sentía La felicidad tan al extremo Que a mí Yo tenía la sensación En la vida Que me daba igual A donde fuese O que me pasase Como que todo es Era idílico Para que yo me lo pasase bien Y como Tener la sensación De eso Que es perfecto Siempre Todo lo que Quería Pues pasaba Entonces yo tenía Esa sensación De Como de Sí No sé Como El universo estaba conspirando Para que tú fueras Félix Todo conectado Sí No sé Todo está conectado Sí Pero vamos Bueno a ver Viviendo lo que vivo yo A día de hoy Pues es que eso No hay misterio Ninguno Eso ya ¿Qué edad tienes A día de hoy? Que no te he preguntado 22 22 años ¿Cuándo fue la primera vez Que el ser tan especial Tan único El sentir que todo está conectado Le molesta al sistema Es decir El sistema Dice Es un niño demasiado especial Esto no puede ser Mejor vamos a medicarlo O yo que sé A lo mejor en el colegio Ya directamente Los profesores Ya temaron La atención Es que este niño Es demasiado inteligente Nos molesta Su sabiduría Es demasiado espiritual Y aquí lo que queremos Son borregos No lo sé ¿Cuándo es la primera vez Que el sistema Se da cuenta De que Eso de que Sientas Todo que está conectado Está mal O de pequeño Hacía cosas raras Yo creo que fue Yo estuve a punto De ser autista Yo eso lo creo Porque tuve videos míos Con dos, tres años O antes Y hago gestos Que de hecho Se me han quedado algunos Cuando me emociono muchísimo Y no lo puedo controlar Me pongo a frotarme las manos Y abrir la boca Me pasa desde que soy un crío Y es como si Si tuviese pintado algo En el cerebro Y me pasa Claro Yo siempre he notado Como cosas raras Tú tienes todas las Tú tienes todas las pócimas De calendario Hasta los cuatro años Todas Y luego no sé por qué Desde los cuatro años No me pusieron ni una Y tú cuando tenías cuatro años Sientes que si hubieran subido el nivel Te hubieran hecho autista 100% Sí 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 De hecho Yo lo he visto Tengo cintas De cuando era un bebé Un niño pequeño Y ves eso Que de repente Pego un bajón enorme Y no sé por qué También estuve con una chica autista Desde que soy un crío Y no sé si ella me ayudó O no sé qué Pero ella se quedó Tocadísima Y yo estuve a punto Pero de repente Empecé a Yo creo que a lo mejor Fue el amor de mis padres O no sé Pero sí De repente empecé a mejorar Y claro Luego Me han pasado cosas Pero hasta llegar a Es como que de repente En mi vida Era todo perfecto Hasta que En primaria Como que se volvió Todo loco Yo no sé qué pasó Pero eso ya fue un poco más mayor Yo tendría 9, 10 años Hasta entonces Eran momentos puntuales De que Pues los parásitos Están siempre Entonces las personas Se vuelven locas O te tratan Te tratan mal O hacen Tienen manía O hacen favorecismo Entre hermanos Y eso Que son cosas que Que tú ves Solo Por ejemplo Eso me pasó Con mis abuelos Yo de hecho Siempre sentí Como algo turbio En mi abuela Pero también me ha pasado Con mi madre Porque mi madre Es que tiene También una historia Que es Que es la hostia Es decir Yo mi madre Cuando nací yo Tuvo una Una crisis Pues No sé cómo llamarlo Postparto Pero que no tenía Muchas depresiones Y se le fue la cabeza Totalmente De hecho Se pensaba Que la habían secuestrado Y se escapaba De casa Conmigo En brazos Y cosas de estas Entonces Pues claro Con mi madre Si que Pues eso ¿Tú sientes que Para ti Que representa El sistema sanitario actual? ¿El sistema sanitario actual? Pues Yo que sé Es una máquina De matar gente Y de Y de Hacer que Las personas En vez de tener De ser lo que son Pues sean Pues Es que ovejas Me parece Me parece que se queda corto Yo es que de verdad Que no sé qué mundo ven las personas Pero ¿Por qué crees que la sociedad Está tan dormida? Lo primero Porque Porque No pueden Soltar No pueden No pueden Ver Que hay algo más Ya tienen tantas ataduras Yo lo he visto Lo de la disonancia cognitiva Eso es Eso no tiene límites Entonces Tú puedes hablar con una persona Y es como si tuviese Una pantalla delante Que le hacen Literalmente No puede ver Ni escuchar Todo lo que no sea Lo que el sistema quiere Y claro Para soltar eso A lo mejor Tiene que ver Que él Ha hecho daño a otros O que él Ha tenido Problemas Traumas Le han hecho cosas de niño O le han adoctrinado Tiene que Claro Es como De repente Admitir que Todo es un Es el infierno Para ser Tú poderoso Pero claro A la gente Eso le da mucho miedo O sea Yo como lo llevo Viendo toda la vida Pues Pues Es que para mí Era la vida Era una mentira De hecho En la noche oscura Era eso Era Para que vas Pero como salgo De casa Es decir Sentía que todo Lo que no fuese Estar cerrado En mí Hasta Volver a conectar Conmigo Era seguir una mentira Porque era todo un teatro Es que la vida Es un teatro Si no sabes De qué va esto ¿El ser humano Es inocente Por naturaleza? Sí Sí Los niños Es increíble Son Pumísimos Sí Este mundo Si el ser humano Es inocente Por naturaleza Y los niños Son puros ¿Por qué Hay tanto Borreguismo Domina el demonio Este mundo? Pero sin Budas Bueno a ver No lo sé Porque puede ser Que haya gente Muy poderosa Pero no la No la No la conoces Es decir A lo mejor A ver seguro Porque yo lo he pensado Siempre Tú dices Pero con todo Lo que hay alrededor Y todo lo que te hacen Todo De toda la vida Pero cómo puede ser Que yo esté Así O haya estado O haya podido ser feliz Es que es increíble O Pero claro Es que eres Eres la hostia Es decir Te piden permiso Porque Porque es que eres El tío Es que Ya está Entonces Yo no tuve miedo En ningún momento Y dije De hecho Para mí fue un alío Cuando yo Cuando han metido marchas Más Para mí fue como Joder Ahora sí tiene puto sentido Porque ahora la peña Sí que va a ver Que todo esto Lo que están haciendo con ella Pero hasta que no meten marchas Vamos a poner un poquito Vamos a poner un poquito En contexto Para las ya 200 personas Que están en directo Aprox Y miles Pero en diferido Tú eres un niño Que Especial Único Se hace preguntas Que se debe hacer Cualquier ser humano De forma natural Pero Le empezaron a meter Pócimas De calendario Casi te hacen autista Y Más adelante Estuviste Encerrado En un psiquiátrico Cualquiera Y muchas más Cosas El Cualquier persona Que te ve No lo entiende Dice No puede ser Es decir Si es un chico Normal Si es un chico Especial Si es un chico Maravilloso Si es un chico Que razona Quisiera saber Si Las personas Como tú Como yo Como quien Quizás La gente que nos ve Que se sienten Diferentes Que se sienten Especiales Que se sienten Bueno Y que hacen preguntas Que a lo mejor Son incluso inocentes Por naturaleza Si sientes Que esas personas Son un peligro Para el sistema Si Bueno vamos Es decir Tienes tanto poder Que puedes despertar A otros Aunque ellos no quieran Yo eso lo he visto Entonces Uno que se sale Es un peligro Porque como Al estar todo conectado Tira del resto Entonces Ese tío sobra Es un peligro Totalmente Yo lo que no sé No te matan Porque no pueden Pero si no Lo harían Seguro Lo intentan Bueno Con cuatro años Más o menos Podrías saber Cuántas Pócimas de calendario Te pusieron Aprox Doce a lo mejor No lo sé Doce Lo vi en la carta Pero sí Más o menos Unas doce Más sus dosis Porque algunas son dobles O triples Y demás Tú has hablado Con tus padres De por qué no te siguieron Poniendo pótimas A lo mejor Tus padres dijeron Esto no le está sentando bien Yo pienso Que es porque No, no La verdad Que no lo sé Porque a mi hermano Sí que le pusieron más Pero claro Como siempre estás Así como Protegido Por Por mano divina Pues Claro No sé si He interferido En que Me lleva pasando Toda la vida Que la gente Me ayuda O me da Tratos Y ellos luego A lo mejor Ni se acuerdan Pero Vamos Hoy Hasta la persona Que supuestamente Está haciendo algo Que no te debería gustar Te está ayudando Es así Entonces Yo que sé Quien me dice a mí Que no he sido yo Que he ido allí Le he metido un pensamiento A mi padre O a mi madre O a saber Que ha hecho Que a mí no me metan Más pollo Como estás chetado Pues no No lo sé Tú has dicho Que los seres humanos Recibimos una ayuda divina ¿A qué te refieres? Pues mira Yo por ejemplo Mira Me voy a ir a mi noche oscura Yo en mi noche oscura Sentía como que eran Bucles De autodestrucción Y no los podía parar Y se pararon Porque Lo primero Yo iba Pues pasaba muchísimo tiempo Claro Si estás por el día tumbado Que no sales de casa Durmiendo 18 horas al día Y cosas así Pues Pues claro Yo El medio que tenían Para ayudarme Por ejemplo Era el móvil Entonces yo he visto Que empecé a encontrar canales O sitios en internet Que a lo mejor Serían 200 personas Que fíjate Cómo llegas tú a eso Y tú ves lo que Los mensajes Que estaban dando Esas personas anónimas Esas personas anónimas A nivel de consciencia Pues era una locura Y vieran como que eran para mí O O luego Cuando te tenías desmayos O Cuando estabas a punto de caput Digamos Con el reventado Con las obsesiones suicidas Y todo este tipo de cosas Pues De repente Te daban desmayo Por ejemplo Te quedabas en la cocina Así Y te despertabas Porque de repente El móvil Pues justo En la serie Que habías dejado puesta Ahí reproduciéndose Pues justo había un personaje Que no se había dicho su nombre En la puta vida Y se llamaba Gabriel Y justo De repente el móvil Decía Gabriel Porque tú te levantabas Pegándote un puto susto Y era clarísimo Lo sentías como que Te lo habían puesto ahí O te quedabas dormido Un día me di un baño Me acuerdo Me quedé dormido en la bañera Porque estaba demacrado Y yo sentí que A partir de ese día Como que algo pasó Y cambió todo Pero es que te dan Te pasan una de cosas Son ángeles Tú los definirías como ángeles ¿O quiénes son esos seres Divinos que te ayudan Y te dicen por dónde ir? O pueden ser o guías O otros seres De dimensiones superiores Que te ayudan O puedes ser tú mismo Desde otro sitio Yo qué sé Es decir Yo qué sé Porque encima Cuanto más evolucionas Bueno a ver Lo de que me ayuden Para mí en los últimos tiempos Pues cómo he llegado yo Hasta aquí Pues todo por intuición 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 Mensajes Sentir Y creando tú cosas Que de repente Pues tú estás mirando aquí ¿Vale? Delante Y lo que tienes A este lado Que no estás viendo ¿Vale? Pues de repente Pues se te mete Al inconsciente Y se te manifiesta Delante A las dos semanas O al mes Y así De repente Vas como creando La realidad Como te sale De los huevos Es que no Gabri Es que con decir Lo de Lo de que Cuando yo estaba En el En el psiquiátrico Por ejemplo Que escribía Que lo de querer ser terapeuta Y que quería Que tú me enseñases Y que eso pase Cuando tú Llevabas diez Que no has enseñado No has hecho un curso De esos en tú Es decir Que eso es una locura Y yo no sabía Cómo iba a pasar De hecho yo estaba Ahí montándomelo Yo qué sé Ya veré Cómo empiezo Empezaré dándolo gratis De hecho Me lo dijiste tú En una sesión Que te empezaste gratis Y Y de repente Me llegas un día Y me dices Venga Vente para acá Y yo bueno Pues Pues de una Que no hay más Bueno Antes de entrar En la parte final Que es la más divertida Seguimos avanzando Tú tienes cuatro años Te meten A hipócimas De calendario a tope Te hacen casi Un niño autista Tú recuerdas Ese momento De casi niña autista O cómo lo recuerdas Esa parte Donde estás ahí Súper pocimao Con ese veneno Tú notas Hay algo Aparte de Tú has dicho antes Que oye Que de repente Te salía a insultar A tu prima Y tal Es decir Tenías como sentimientos Ahí muy oscuros Pero tú recuerdas Algo de esa parte Sí Lo he visto Recuerdo que Recuerdo estar Con mis padres Y con mi hermano Porque Es que de verdad Es una relación Antes de que todo Se tuerza Eso es maravilloso Entonces recuerdo Como la sensación De estar con ellos Y el amor Y Y todo eso Y luego De experiencias Como tal Recuerdo ver Cosas oscuras Por ejemplo Era Como ver Avaricia En un niño Porque yo lo veía Con el sentimiento Como de querer Tener más Que los demás Yo solo he visto Con miedo de crío Y lo recuerdo También recuerdo Que eras Me flipaban Los dulces Desde que soy un crío Que A mi madre También le pasa Y que Más recuerde Yo De cuando tenía Cuatro años Recuerdo Cosas fugaces De A ver Pero algo Algo oscuro Algo muy oscuro Muy oscuro ¿Tú cuando ves Un niño A día de hoy Autista Y Quieres Relacionarlo Con a lo mejor La peor etapa Que viviste En esos cuatro años De autismo ¿Tú qué crees Que siente Ese niño Que tú pudiste sentir Que no te puedes expresar Como que te está Tienes algo bloqueado Que no te deja Expresar Lo que sientes Y ese bloqueo Que es Es mental Es algo más energético Son parásitos físicos Energéticos Un poco de todo Tengo ni idea Es decir Yo que sé Es que podría ser Hasta el campo energético De las otras personas Porque yo noto Que cuando estoy solo Estoy como Como elevado Pero elevado Que yo me siento Que no soy ni yo mismo Es decir Es una locura Una locura Es decir Es como Yo Empiezo a hablar Con las otras personas Y veo que me cambia Hasta la voz Como si te sintiese Como si Pasases a ser Buda De repente Literalmente Entonces Yo que sé Podría ser Sí Perfectamente Que fuese También una reacción Porque está todo asociado Lo físico Lo que te meten Lo que tiene tu madre Su energía Es que está todo Y ladísimo Y luego Pues bueno Es que eso De ahí Profundizar mucho Hay tantas cosas Bueno ¿Cómo continúa tu historia? Cuatro años Estás ahí a tope De pócimas De calendario Autismo Pero de repente Por lo que sea Una mano divina Dejas de tomar pócimas ¿Cómo evolucionan los años? Es increíble Porque mi infancia Estuvo Yo sí He llegado a donde estoy Porque mi infancia Fue muy feliz Entonces como mi infancia Fue muy feliz Es como que tengo una brújula Entonces una vez Ya has vivido eso Pues da igual Cuanto te separes Que siempre sabes Que eso es lo natural Entonces pues siempre Vas a volver Entonces Pues A partir de esos años Yo los recuerdo Maravillosos También recuerdo Que Vivías Pero yo recuerdo Como era yo en primaria Pues eso Te sale todo Entonces Vives como Como un dios Literalmente Vives idolatrao Todo te Pues eres el Los deportes Eres el mejor Sacan buenas notas Y aunque Aunque no hagan nada A las chicas Tú aunque no hagan nada Eres el guapo de la clase Es como que todo gira En torno a ti Pero tú eres Pero tú para ti Eso es porque Se te ha dado Tú no haces nada Bueno luego Dices cualquier cosa La gente se parte el culo Esa es la sensación Esa como De que todo gira En torno a ti Y Pero que Pero que tú No te sientes Como que es algo Como Del entorno No como que tú Lo busques Entonces Yo lo que sentía Que lo sentí Toda la vida Es como ese sentimiento De De ayudar De hacer Le ver al otro Que Que él es igual Ya está ¿Dónde empezó A complicarse La historia? De nuevo Es que se fue A la mierda De golpe Es decir No es que se compliquase Es que se volvió loco ¿Con qué edad? Pues Estaba yo En Quinto Sexto De primaria Y ahí de repente Yo sentí Como que Que ha pasado Que ha pasado Es decir Era Igual que te digo Que siempre Te han tenido La trago Y con favoritismo Como que Eso recibías Del mundo En general A lo mejor La gente se entera Pero tú Como concepto global Tú sientes eso Pues de repente Es como que pasó A lo opuesto Se montó Una película De un malentendido En clase Que yo no había hecho nada Y de repente Me metieron Una linchada Pero Pero Inhumano Es decir Inhumano Yo De recuerdo Ir a clase Tiempo Y que Lo único Que se hacía En clase Era Pues profesores Pegándote gritos E intentando Decir Que tú Dijeses Que habías Hecho algo Que no habías Hecho Y como Todo El alrededor Pues por Efecto Manada O por miedo Por lo que sea Te iba a hilando Y hasta la persona Que había sido La responsable De eso Que era Amigo mío Acabar Sucumbiendo Y diciendo Que lo había hecho Y yo Claro Pasas Pasas De estar Como idolatrado Y en una nube A lo contrario De golpe Claro Yo instantáneamente Dije Esto no tiene Puto sentido Es decir Para mí Toda la Validación externa Y lo que es El Efecto Manada Desde ese momento Dije Esto no tiene Puto sentido Esta gente La misma gente Que hace un día Me está idolatrando Al día siguiente Y me acaba de meter Una linchada Entonces claro Tú imagínate Eso siendo un niño Claro Y nadie lo puede entender Porque nadie ve Lo que tú ves Nadie sabe lo que es Es como Qué vida tiene O cómo se siente Un famoso Alguien que está forrado Y como que Siente que todo el mundo Gira en torno a él Y cómo se siente El opuesto Pues claro Eso o lo vives O a ver cómo se lo cuentas Todos tus padres Podemos entender Cuál es Maravillosa La reflexión De la validación Del efecto manada Y claro Evidentemente Luego ya Pues te conviertes De oveja A lobo A halcón A tigre Y solitario Gabri ¿Qué opinas Del sistema educativo? A ver Yo me lo he pasado Muy bien En clase Pero Es un adoctrinamiento Vamos Bárbaro Bárbaro Y Y luego ya Cada uno Pues le pasan Sus cosas ahí dentro Pero Pero sí Está hecho Pues es una cárcel más Como Tantas Porque es que hay tantas Entonces Una vez sales de una Empiezas a extrapolar A las demás Y dices Ostras Si esto funciona Así aquí ¿Cómo funcionará Aquí En este otro contexto? Y empiezas a ver Que se repite el patrón Todo el rato Entonces Claro Cada vez Te crees menos cosas Cuestionas todo Y empiezas a No tiene límite Entonces empiezas a sobre tu consciencia Hasta el infinito ¿Tú eras consciente Que el sistema educativo Te estaba intentando adoctrinar? Sí Totalmente Totalmente ¿Y tus compañeros Eran conscientes de eso? ¿O tú crees que no? Y se dejan adoctrinar ¿O qué diferencias notas Entre tú Y el resto? En el punto de adoctrinamiento Pues que a las personas Les da miedo Destacar Les da miedo No ser parte del grupo Les da miedo Lo que les pueda pasar Si se hacen preguntas O no siguen Al resto Y luego Que las personas Y confianza En sí mismos No creen en sí mismos No se aman ¿Por qué crees que la gente No tiene confianza En sí misma Y no se ama? ¿Es natural? ¿Es un poco impostado? ¿Es la matriz? No lo sé Porque Yo no sé Por qué Yo eso lo tengo en mí Ha estado siempre Como la consciencia El como sentir Te conectado A cosas superiores Y ese punto de vista Que el resto no tiene Que es como que lo sientes Y es tuyo Pues Pues el amor es igual Yo jamás he entendido Digo Pero como las personas Porque yo sé Lo que he pasado Y como he llegado a estar Y lo que me he hecho a mí mismo Pero hay puntos Que es como que Pero como puedes pasar Es imposible Es decir Como puedes pasar de ahí No lo entiendo De hecho De hecho yo al querer Ayudar a los demás Siempre yo he tenido La sensación como de eso De que les amas más tú Que ellos a sí mismos Entonces tú No puedes No puedes Para ti La mayor tortura Que me han hecho a mí Es ver como los demás Se revientan Así mismo Y me lo han utilizado Para atraparme Claro Así mismo Entonces es como Claro Les tengo que sacar Pero como se van a quedar ahí Y claro Al final te atrapan a ti Se puede ayudar al dormido Si eres muy potente Sí Sí Yo creo que De hecho Vamos totalmente Es decir Yo creo que va a llegar un punto En el que Las personas Despiertas Seamos tan poderosas Que el dormido No va a poder elegir No despertar Pero porque Le vas a meter Una de frecuencia Y de energía Y de todo Y de con tu imagen Pero tú estás viendo Un tío que está haciendo Es cara Eso rompe Con todo lo que La paranoia mental Que de gran meter Y que te metas tú mismo Entonces Yo lo he visto Personas Las personas Para mí Todo el mundo Es bipolar Pues tiene la persona Del sistema Y la persona Que es conmigo Cuando le subo La frecuencia O como lo quieras llamar ¿Qué hace al despierto Despierto? No sé Escucharse a sí mismo A lo mejor Es que No sé Si todo De fábrica Todo el mundo es igual Claro Supongo que no Tú te consideras despierto Yo me considero Una mala bestia Yo no sé Que Yo no sé Por qué estoy aquí Y me lo he dicho siempre He tenido la sensación Siempre De eso De que eres Dios De que las cosas Estaba fijando hacia eso O era Yo que me estaba fijando En eso Y lo he creado Y entonces Por eso que me pasa No sé Pero bueno Que sí que tengo la sensación Como de De venir aquí Que da igual Gabriel No sé ¿Cómo continúa tu historia? Es decir Estás ahí Todo se rompe Hay una especie De bullying Que en cualquier caso Te sienta bien Para entender El efecto manada No pero fue Fue súper Fue muy Como traumático Porque Ahí me encerré A partir de ahí En mí mismo También como me he cambiado Tantas veces Me cambiaron de instituto También me he cambiado Cinco veces De población Es como el que se va De agente secreto Y luego Tú sabes lo que es Vivir una doble vida Todo el rato Sabes lo que es Que las personas Al final Tú vas a otro sitio Nadie te conoce Y tú puedes inventarte Ser quien te dé la gana Porque Como empiezas de nuevo Y luego vuelves al otro lado Y las personas cambian A lo nuevo que eres No sé cómo decirlo Pero que al final Claro Lo que te vuelves Es una máquina Yo he estado En nueve institutos Sé lo que es Sé lo que es Vivir Ahora todo en casa Que hace al despertar Exacto Tienes que tener Una doble vida Tienes que ser agente secreto Cambia al hijo del instituto Exacto Y se evoluciona rápidamente Claro Porque ya Siempre es el Diferente Siempre es el nuevo Siempre es especial Para bien o para mal Con lo cual Se lleva toda la atención Buena y mala Constantemente Entonces El efecto Masa Que te sientes Protegido Ya no está Entonces Tienes que rehacerte Constantemente Oye pues De una Curiosidad Hemos sacado Un curtimiento Bastante potente ¿Cómo continúa Tu historia? Ahí empezamos ya A entrar en la parte Más oscura Sí porque Mis padres Yo no sé Qué pasó Yo no sé Qué les pasó Pero se volvió Bueno mi padre Se operó De De hernia A ver si Supongo que algo pasó De Nos pondría Nos pusieron Yo sé que en 2014 Nos pusieron antenas En Al lado de casa A mis padres Con Mi madre siempre ha estado Tocadilla Siempre Pero Pero mi padre No Mi padre es Yo he mamado La paz interior Y lo que es ser feliz Porque lo he visto En mi padre Es que lo he visto Es que él lo era Es decir Su misión sería Tener una familia Y como él Porque yo ahora lo veo Claro Se separa de su familia Yo le digo Voy a estar un año sin ver Para el bien de todos Claro Se le parte el alma Yo lo veo Eh Crack Para él Pues Pues Entonces Pues en ese momento Él tenía Muchísima paz Entonces yo solo Me he mamado de crío Pero Él Dejó de tener De hecho Mi padre Yo lo recuerdo Él decía que En sueños Volaba consciente Pero conscientemente Era súper real Para él Eh Y él Desde ese momento Justo en el que te digo Que pasó esto Pues no lo ha vuelto A pasar en Doce años O algo así No ha sido capaz Eh Lo ha perdido Como que Como si pierdes Capacidades O dones Las conciencias Las conciencias Que tienes a tu alrededor De personas Con las que convives Eh ¿En qué punto Influyen A uno mismo? Te influyen mucho Porque yo sé Lo que es estar En el infierno Y tener una frecuencia Altísima Y la Pero la pierdes Entonces Su frecuencia De ellos Que empezó a bajar Te contagió a ti Claro Eso es una montaña rusa Era una locura Es decir Empiezan Pasan cosas En la materia Que no tienen sentido Es que no tienen sentido Es como Cuando está todo En Tú ganas Tu energía gana Y tu frecuencia gana Es como todo Pero perfecto Demasiado al milímetro Y cuando gana La del otro Es todo catastrófico Pero demasiado exagerado Entonces Es así Entonces Por eso digo Yo vivía en casa Y Viajando personas Estaba el monstruo Luego claro Luego ya Puede llegar un punto Un punto en el que El monstruo se apodera Y es el 100% del tiempo Que yo esto lo he vivido ¿Qué es el monstruo? Pues el monstruo Es ver a los seres humanos Hacer cosas Que son Demoníacas ¿Tipo? Hacer sufrir a los demás O crear conflictos O maltratar Porque sí Malmeter a las personas Contra otras Para generar Sufrimiento Es lo único que importa Y en ese momento ¿Tú crees que estas personas Están poseídas? Totalmente No se enteran de nada Es que ni se acuerdan El ser humano Medio Para mí No tiene Pero es que Para él mismo No tiene valor Pero qué valor va a tener Si luego va a despertar Y va a decir Pero qué coño está haciendo Porque no se acuerdan No tienen memoria Es decir Es otra cosa Que hace al consciente Al despierto Despierto La memoria Es importantísima Porque yo Eso también lo he sentido Toda la vida Como que yo me acuerdo Más de más Que el resto El resto A mí me han Me han dicho Veinte mil veces Que ideas son mías Que son de otra persona Que estaba conmigo Y se le ha olvidado Que esa idea era suya Y él mismo me dice Que Eres un crack Qué idea más buena Y era suya Experiencias que pasan Y el resto no las recuerda Cuando estás cabreado Cuando te enfadas Yo Yo siempre recuerdo En una discusión Lo que he dicho Siempre estoy Siempre soy capaz de razonar Las personas no Las personas no Es como que es Como que llega a un punto En el que adiós Ya está Y luego no se acuerdan Como cuando beben alcohol Claro yo ¿Por qué Yo nunca he tocado Siempre he tenido Como un sexto sentido Que me Que me hace No tocar amenazas Nunca he tenido redes sociales Solo un mes Y dije ¿Pero qué es esta mierda? ¿Qué opinas? Espera 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 La drogas ¿Qué opinas de las redes sociales? Porque has dicho Tuve un mes Y dije ¿Qué es esta mierda? ¿Qué opinas de las redes sociales? Pues mira Son una cosa que hace Que las personas Dediquen toda su atención A cosas que le quitan el poder Que les hagan infelices Que les peguen unos chutes De estímulo tan altos Que luego hagan Que nada les satisfaga Los hace esclavos Totalmente Encima claro Luego estás con el móvil Y te estás irrayendo todo el rato Que cuando subes mucho el nivel Yo lo que siento Una de las cosas que siento Que más afecta Es el electromagnetismo Totalmente Vamos Totalmente ¿Las redes sociales entonces Para qué fueron creadas? Para destruir La humanidad Lo que es Conectar con las personas El ser real El vivir tu vida Tú con redes sociales No vives tu vida Estás a Como que necesitas estar Conectado con cosas Que no existen No existen Es decir Tú lo ves cuando no tienes Que vives en un mundo paralelo Porque es como Que tú vives Lo que está aquí Y las personas Viven en Pues eso es El mundo ficticio En lo que hay en la red En conectar lo que está viviendo Con eso Que eso No es una mierda No No aporta nada a nadie Es Es una fachada Es algo falso Entonces mata Lo espontáneo Lo natural Todo cuando tú Te lo estás pasando bien O intentas que el resto Te reconozca Porque tienes una capacidad O intentas Que vean que te lo pasas bien Es todo una mierda Te mata la vida Mata el momento Mata el momento ¿Qué opinas de personas como yo En el aspecto Redes sociales? Porque al final Yo no veo de las redes sociales Pero tengo redes sociales Y me ven Depende de la red social Miles de personas Miles de personas ¿Qué opinas de mi labor En redes sociales? ¿Crees que yo sí tiene sentido? O Alberto Te metes en la boca del demonio Te estás automatando Y estás perdiendo el momento ¿Qué opinas de perfiles como yo Como el mío En ese punto? Vale, a ver Yo he visto Muchas personas He visto personas Con consciencia muy potente Que son esclavísimas Pero porque Porque Hay que accionar Pero claro Es totalmente necesario Es que Es tu forma de evolucionar Es una herramienta Que ayuda muchísimo Es decir Cuando luego te pones ¿Por qué yo evoluciono tan rápido? Porque cuando Una vez te has salido Has hecho mucho trabajo Ya Como que sabes De qué va todo Sabes el sistema Cómo funciona Todo lo que te hacen Y tienen muchas herramientas De cosas que te pueden ayudar Y de para conectar contigo mismo Gracias a que se comparte Ese contenido Y luego ya Encuentras el perfil Que necesitas para evolucionar Porque es que te llega Todo el rato Vuelvo a poner en contexto Porque va llegando Me he ido No, no te preocupes Está perfecto Él Vuelve a ver Gente y demás Entonces Llevamos 40 minutos Entonces Para toda la gente Que está diciendo Pero este niño Tan espectacular Bueno, pues este niño Tan espectacular Yo en el psiquiátrico Era igual de espectacular Tú tienes que dar cuenta Que la genialidad Que la genialidad Para el sistema es Este tío hay que exterminarlo Y te exterminan Yo de hecho Tú ves mis papeles Del psiquiátrico A mí me dijeron Que el ayuno intermitente Era un delirio Que Yo tengo ahí Los papeles Que salen Que mis delirios son Pues decir Que lo de la alimentación Ecológica Lo de las ondas Espera, espera, espera Ahora entramos En la parte psiquiátrico Simplemente quería decir Que Pero de antes De antes también Los psicólogos Y los psiquiatras Me cago en mis montos Vaya barbaridad Entonces Más enfermo que el pásico De niño De niño Hiperpocimado Casi autista A encerrar un psiquiátrico Y bueno Pues hay que entender Que ese es el contexto Y el contexto También es Como estás ahora Pero Antes de continuar Volvemos de nuevo Para atrás Estamos en la etapa En la que estás Tocando fondo ¿Dónde crees? ¿En qué punto? ¿Con qué edad? Dices Este ya es El punto más oscuro Vale Desde los 12 Hasta los 15 16 Era un infierno ¿Por qué? Porque Yo lo recuerdo En casa En casa De la etapa En el inferno Yo lo siento Pues no sé Si el resto Se acordará Porque es que esto va así Pero con tal De que sufran Las Las personas Pues el resto Como si tiene amnesia Claro Se repetían Patrones Desde que me pasó Lo de los 12 años Me cayó bullying En campamentos Me pasó Por envidias Por ejemplo Pero bueno Yo recuerdo Que te Que te Metan Porque encima Estás solo Es que es el tema Te vas a un campamento Tienes un grupo De personas Que ellos son amigos Claro Uno tiene envidia De ti Por una cosa En este caso Era que Le gustabas A la chica Que le gustaba Tú estás solo Ellos son un grupo Te meten la linchada Ahí parece que nadie Se entera de nada El monitor Tampoco se entra de nada Y ahí se perpetúa La cosa Claro ¿Qué pasa? Que cuando luego Le pasa al de al lado Porque yo luego Por ejemplo En ese Donde me pasó eso Al año siguiente Yo fui a ese campamento Y Y le empezó a pasar A otros Chaval Que era con el Que mejor Me llevaba Yo Pero Cuando te pasa A ti Dices O me lo como Pero cuando le ves Que le pasa al de al lado Dices Mis cojones Entonces Aunque te lo comas Tú Pues A ese lo sacas Y sale Y lo consigues Entonces Yo recuerdo La frecuencia Que tú Tenía de niño Cuando hice eso Y era bestial Era bestial Era bestial Y pasó Todo Lo que te empezaba A salir Todo maravilloso Y estaba Y te estaba Metiendo Una linchada Pero tú Estabas feliz Y contento Entonces Luego en el colegio Recuerdo Lo que es Vivir como Las redes sociales O lo de ser famoso En el colegio De que todo el mundo Claro Tú eres muy polémico Porque No te callas nada Eres siempre Tú mismo Entonces Wow Claro Eso Yo me acuerdo Que hubo una época Que quería ser modelo Ahí me pasó lo mismo Yo recuerdo Gente que te linchaba Porque claro Yo lo del estudiar Y todo eso Pues si no Pues yo Sí que sí Que muy bien Pero a mí me empezó A dar porque Me costaba el gimnasio Que ahí todavía No le iba a nadie Eso Pero entonces Yo me iba Pues hacía cosas raras Me iba a las 5 de la mañana A entrenar Y luego me iba al instituto Claro Estaba contentísimo Pero claro Tenías una seguridad En ti mismo Y un todo Pues a la gente Le choca mucho Entonces A mí yo recuerdo Que te intentaban Como Tumbar O como que no vales Que no vales Era muy como Lo de Como lo de las redes sociales Es que Entonces al final Es una cosa De Pasa a ser De un gusto tuyo A como Que tienes que demostrar algo Entonces era Ese crear una Y las energías En el colegio Era muy turbio Era muy turbio Y me volvió a pasar Lo mismo Pues gente En el instituto En general Que te había Metido esa imagen O como que te juzgaban Por efecto manada Y te empezabas a tener Problemas también Con profesores Y que luego En la excursión De fin de curso Te quitan la camiseta Y te dicen Tío Dedícate a eso Porque es impresionante Y yo Y claro Yo tenía la misma sensación Que tenía de pequeño De joder macho Es que no vale para nada Entonces Llego un momento Ahí entró La época turbia Porque me perdí a mí mismo Empecé a Llego un punto Que claro Yo no tenía un sitio seguro Porque en mi casa Era un infierno El colegio Era una mierda Y claro Empecé Como lo del Tener que demostrar Perdí de vista Me perdí de vista A mí mismo Y de repente Sentí que me había Desconectado Y entonces También Eso sumaba Muchos tóxicos Pues Pues Se me fue Pero vamos A lo oeste ¿Qué tóxicos? Hombre Pues Yo creo que De la comida Luego Las ondas Y Llegaste a A tener Pensamientos suicidas En la etapa Aquí Aquí es cuando Se va de madre Porque cuando Se va de madre Yo he tocado Algo que Para mí No sé cómo ha salido Eso es el milagro Cuéntamelo Vale Yo sé lo que Mira yo llegué a entender Por qué por ejemplo Un asesino en serie Es capaz de hacer eso Porque es que estás loco Es que estás loco Es que yo he tenido Pensamientos De matar a mi mejor amigo Los he tenido Porque sí Porque te lo preguntas Como Ostras Que Cómo sería Fue aquí Increíble Es la vida Que yo ahora mismo Esta persona Está aquí en mi casa Yo cojo Y te meto Se estaba dando una ducha Me meto Lo rajo Pero Como algo de ego Como te lo plantea La mente Como de Empieza Como de que idolatres A los asesinos En serie Que son muy listos Tú sabes lo que hay que hacer Para matar a 40 personas Y que no te pillen Y entonces tú dices Te lo plantea Cómo serías capaz De hacer eso Y como que Tienes pensamientos De como que te incitan A que lo hagas O Luego lo de las No tenías un pensamiento Lógico Tienes tantos tóxicos Tanta Tal desconexión Que Lo único que tienes Generalmente Es obsesiones Que te generan sufrimiento Y las obsesiones suicidas Las No eran mías Porque yo jamás Lo consideré Como una opción Nunca Pero si venía el pensamiento Pero Joder Mamma mija De hecho yo lo que hacía Para salir de ahí Era hacer bromas Con el suicidio Me imaginaba Si yo me suicidase Que carta le escribiría O Me tiro por la ventana Y pongo una Y Me echo ketchup Y mi madre llega Desde Llega Y dice Su puta madre Y luego cuando baja Porque piensa que estoy muerto Le pongo un susto Mierdas así Para que a mí Como que me Me animase O me subiese la frecuencia Porque Pero Era todo Como que no te rige la cabeza Pero Hubo algún momento Que sí que dijiste Y si Lo hago de verdad O lo planteaste de verdad O O no Lo desechabas Nunca De hecho Te empezaba Para salir de ahí Porque claro Tú date cuenta Que era Dormías Es decir El mundo No tiene sentido Tú estás desconectado Todo es Estás fuera de tu zona De confort Duermes Como vamos Todo el rato Encima no tienes Lo primero que ves Por la mañana Cuando te levantas Que yo solo decía Es que Veros me quita Las ganas de vivir A tus padres Efectivamente Me levantaba a mi madre Para darme pastillas ¿Qué pastillas? Díaz Pan ¿Lorazepam? Abilifi ¿Lorazepam? Lorzepam En el psiquiátrico Sí Te lo quería meter Pero Pero Luego Antes no Porque claro Yo notaba ¿Cuántas pastillas? Era cuando estaba muerta Ya ¿Cuántas pastillas Llegaste a tomar En el momento De más tomar? No tantas No tantas Porque nunca Al final fue cuando Tú estás tan reventado Que te dejas llevar Porque no tienes energía Y me llegaron a meter Todos los días Unas cuantas No sé cuántas eran Cuatro o cinco Algo así Todas las mañanas Pero luego claro Te inflabas ¿Cuándo te Pérate ¿Qué edad tenías ahí? Cuando las pastillas Es que esa etapa Duró Yo no sé Cómo empezó Pero claro Estuve Dos años Reventadísimo Pero Claro No salía de casa Solo salía Para ir a ver A un psicólogo Una vez al mes O algo así Luego No sé si pasamos A No sé si fue con 17 O si ya empezó Con 16 A medicarme O con 18 Vale Y Cuando te tomabas La etapa más potente De pastillas Con 16 17 18 Si lo más potente No eran solo las pastillas Mira lo más potente A ver Aparte de lo de inflarse Porque la La ansiedad Y toda esa Todo ese conflicto Con Con todo Lo Te da por comer Yo me inflaba Es decir Tú viendo Por eso digo que es un milagro Porque tú viendo lo que tienes que hacer Para estar bien Yo hacía lo opuesto al extremo Yo por las noches Me metía unos atracones Que a cualquiera Lo matas Del subión de azúcar Y era diario Y de Por ejemplo Por ejemplo Pues yo literalmente No era una exageración Pero yo comía Tú has visto a los de crónicas carnívoras De estos Pues era así Pero con comida de mierda Es que era así Es que era increíble Yo de verdad que Pame un ejemplo Si me daban desmayos Pues Flartea galletas Todo Pollos Lo que pillabas Pero en cantidades bestiales En cantidades bestiales Y Y Y luego lo que te digo La dopamina El El Bueno claro Yo salí porque me puse a ver Naruto Porque era lo que me motivaba Porque Naruto es un tío Es un dibujo animado Que no se rinde en la puta vida Lo que necesitaba era No me rindo por mis cojones Entonces Pues Empezaba a hacer capturas a cosas Como para mandarme mensajes a mí mismo Al subconsciente Para intentar despertar De esa oscuridad Sí Y luego señales Bueno también tenías Reflexionabas muchísimo Tienes muchísimo tiempo Entonces Era un entre Conocerte a ti mismo Y También desperté mucho Porque claro Tienes tanto tiempo Pero claro yo A ver Tuve la suerte en parte Que eso también lo digo Porque es como que estás protegido A mí mis A mí no me Cuando estuve tan mal No me tocaron Como No me tocaron En cuanto a que Tenía como mi Conseguí El que esa cárcel Fuese como una zona De confort En la que yo Podía dedicarme A investigar cosas ¿Por qué? ¿Qué creías que podía haber pasado? Porque me podrían haber Me podrían haber Obligado a A Dedicar el tiempo A trabajar Por ejemplo O alguna cosa de estas Nunca Nunca me Nunca Es como que Si estás jodidísimo Pero Tú has dicho De aquí no me muevo Hasta que no esté bien No sepa lo que me pasa Y no esté conectado Y El resto te podrá llevar A psiquiátricos A psicólogos Te podrá malmeter A gente Eso me había pasado En toda la vida De Mi familia Yo es que tenía familiares Llamándome Porque mi madre Les ha comido un tarro En su modo demonial Y no me han visto En su vida Te veo dos veces al año Y me hago así Joder Y como un loco ¿Y qué le estás haciendo a tu madre? Y yo Pero 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 Yo eso Mientras estaba medicado Y todo Que no salga de casa Y tú Le hacías algo A tu madre En ese contexto No Porque Ellos decían Fíjate Claro Lo puede llegar A hacer el sistema Que Les meten pensamientos Para hacerte daño Y hacerse daños A sí mismos Entonces ellos pensaban Llegaron a pensar Que yo me quedaba en casa Y todo lo que hacía Y todo lo que me pasaba Era Para hacerle daño A mi madre Pero si tú Te dejaron como en un vegetal ¿Qué daño hacías ahí? Yo que sé Yo que sé Es que eso me ha pasado ¿Tú le llegaste a decir A tus padres Tus pensamientos suicidas O de asesinar A personas Y siete tipos de cosas Le llegaste a decir No porque Todo su sangre En tu contra Vives en un juicio Entonces Claro Tú fíjate Mi madre ¿Por qué me han metido A mí en un psiquiátrico? Porque mi madre Se ha tirado tres años Yendo a un psicólogo Que está mal de la cabeza Ese tío Está parasitadísimo Yo lo veo Entonces Se ha tirado tres años Yendo a ese tío A retroalimentar Energías de mierda Y a sufrir Y a volcar basura Claro Yo no le doy importancia Porque No sé por qué La verdad De hecho No tienen ni consentimiento Para ir allí Sin mi permiso Pero bueno Ahí ya está Y de repente Te han llegado a ti A tu casa Claro Yo peco mucho De que como soy consciente Y digo Es que yo no me callo Entonces claro Yo les decía Yo les he dicho cosas A mis padres De su punto de vista Está mal de la cabeza A ver Pero como se lo sueltas todo Eso hablas de más ¿Cuál es tu opinión De los psicólogos Y psiquiatras? Al final Has tratado con ellos Eso es una barbaridad Eso es el mayor Eso sí que es un peligro Me parece increíble Increíble Es decir Esa gente ¿Cómo vas a ayudar a alguien? Si tú estás así Es decir Es que te están adoctrinando Te siguen adoctrinando Es decir Yo salí ¿Por qué salí yo de todo eso? Porque a mis padres Estando locos A mí Mi padre me llamaba Tarao Pero que yo A mis padres Les amo Que es que son Que no son mis padres Que es que son Los amistados Son monstruos De verdad Están poseídos Tú los sientes Totalmente Pero vamos Que no hay duda Entonces Te imagínate lo que es Te llaman Tu padre Tarao 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 Todo Cualquier conflicto que hay Tú tienes la culpa Y eres un Tarao Y claro Luego tú Pasar de eso Porque tú dices Vale esta gente está loca Pero yo Yo estoy por encima de esto Y esto Yo voy a lo mío Y está Claro Cuando tú tocas fondo Porque estás desconectado De repente Pasas a estar Medicado Yendo a sitios Te meten Luego Bueno Yo estoy Eso ya estaba un poco mejor Pero ya empiezas a ir a un centro de día Pero antes de eso Y que Y claro Como que sientes que estás tirando tu vida Esa era la agonía A mí me martirizaban Como cada día Estás tirando tu vida A la persona Pero claro Tú encima te piensas Claro No tienes la conciencia que tienes ahora Sobre la muerte Y todo esto Entonces tú piensas como que ¿Qué opinas de la muerte? ¿Qué opinas de la muerte? ¿Qué es para ti la muerte? Es que para mí la muerte Que no tiene Que no tiene mucho misterio Como siento que Que cuando tú te mueras Pues trascenderás a algo Mucho más Tú No sé cómo decir Que mucho más Conectado con tu ser real Y yo creo además Que si este avatar Lo cuidas Tampoco te vas a morir Y lo digo en serio Es que yo en esos momentos Por ejemplo No podría ni a reflexionar Sobre lo de la inmortalidad Y yo lo veo Yo ahora mismo Rejuvenezco Súper rápido Me curo en mazo No me canso Es como Y cuanto más A lo bestia va Es decir Porque yo me Sabo Es decir Ahora ya no Ahora cada vez menos Pero 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 que me lo ponía difícil De cojones Y yo lo he visto Yo lo he visto Es como Y dejas de dormir Y te matas A hacer de todo Y no comes Y no ves Si no haces nada Y sigues evolucionando Y es exponencial Yo me metí No sé si me metí El programa De mi evolución Es exponencial Me metí ese programa Y pum Y pum Y cada vez Es que a cada paso Es más exponencial Por eso digo Después de esto ¿Qué coño va a pasar? Pues Pues no lo sé Gabri ¿Cuándo viene la adicción Al contenido para adultos? Ahí Junto con todo eso Entre pastillas Psicólogos Psiquiatras Ahí Bueno Yo me tiraba noches Claro Ellos te meten pensamientos Por ejemplo Aguantar más ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa? Que tú Con lo de aguantar más Eso hacía Que tú estuvieses Dormías a lo mejor Había días Que ya estoy empezando A estar Cuando ya supuestamente Está un poco mejor Toda la noche Tú alternabas El inflarte Con Estar viendo Es que no te iba Es que la gente Es estar loco en vida Estás loco Y tú eres consciente Es como que Eres consciente De que estás loco Entonces Tú tienes un control Sobre la mente Sobre Todo Porque claro ¿Qué es estar Para ti Que es estar loco? Todos tus pensamientos No son tuyos Todos son obsesiones Tienes un malestar gigante No tienes energía Miras al de al lado Y se rajan las venas Y no sabes Cuando va a acabar Es decir Es el tema Tienes que levantarte Todos los días Diciendo Pues a ver No sé ni cómo Ni cuándo Pero sé que Tiene que dejar De pasar esto Y tengo que Volver a ser capaz De disfrutar de algo Porque no puedo ni sonreír Tenía una obsesión Por ejemplo Con el perfeccionismo Tan grande Que no podía ni hablar Porque todo lo que tenía Que decir Era perfecto Tiene que ser perfecto Están locos Es una locura Entonces Estás loco Realmente Tienes un nivel de sufrimiento Las 24 Te llegaste a sentir poseído No lo sé No lo sé Porque siempre he estado consciente Sí Poseído Como que mi consciencia Está dejando que pase Eso es Te das mal Es como que Te dejas Llegaste a escuchar voces Voces no Es que la verdad que no Voces no Pero pensamientos sí Que no son tuyos Todo ¿Cuál es el momento así Más Más oscuro Que tú digas Ese es el momento En el que toqué fondo Fue ahí Porque tú decías Me Mira Me salvaron dos cosas El que sabía que Porque todo el mundo Te dice que Encima te dicen Que es de por vida Y que es crónico Entonces Eso es lo que te dijo El sistema Tus padres Esto es para siempre Tienes que aprender A convivir con ello Claro yo sabiendo Lo que estaba viviendo Digo sí Te pongo yo a ti A vivir lo que yo vivo Cada día Y te suicidas hoy Entonces ¿Cómo voy a vivir yo Con eso todo el día? Claro yo he dicho Pero si yo esto Si yo no era así ¿Qué opinas de esa frase? ¿Qué opinas de esa frase? Porque esa frase Lamentablemente Yo como terapeuta La escucho bastante De pacientes Que me dicen Es que lo que me dijeron Es que esto era Para toda la vida ¿Qué opinas de esa frase? ¿Qué opino de esa frase? Pues que yo he estado Reventadísimo Haciendo todo eso Que te he dicho Teniendo con 15 años Disfunción eréctil Y de los chutes Que te metías De dopamina Ya nada Pues ya no hay estímulo Bueno que esto Lo pruebe Pues que nadie lo va a probar A tal extremo Pero que son neurotransmisores Entonces Es como la droga Si te adaptas a unas dosis Es que no te va Es que nada te puede satisfacer Es que no puedes disfrutar Es imposible Pero sufrís Claro Entonces Si yo Estuvieron a punto De operarme también Por la acidez De estómago Este tema Como mi padre Lo había tenido Bueno que estaba Hecho una puta mierda Una puta mierda Eso Durmiendo y durmiendo Y Y Y luego eso Con lo de la enfermedad mental Y todas estas cosas En esa parte Cuando te daban Salir de todo eso Salir de todo eso Solo Conectando yo Con Algo superior O con intuición O con lo que tú quieras Con qué edad Y Es que ha sido un proceso Porque Yo llegué a ti Alberto Y muchas de las cosas Que entonces En tus terapias Yo lo he sido haciendo Para salir de ese proceso Por intuición Es que es así Entonces Si yo salio Si yo salio así Claro Tú lo curas Pero No es locura Es que No es solo curar Es que Puedes llegar A lo que quieras Tú solo Porque yo en esa casa Es lo que te he dicho Yo llegué a tener poderes Y es que Es que Claro Eso fue una locura Cuando yo empecé A sentir las energías De las personas O a Lo que la telepatía Yo he tenido fases Que era una locura Pero la gente Que no tienen disonancia cognitiva Tú ves a un tío Que te está diciendo Lo que tú le quieres decir Antes de que se lo expliques Y Y como si no hubiera pasado Y Y lo de las Y lo de las Y todo Es una puta locura Y yo tenía eso Estando en esa puta casa Entonces Estando así Y viniendo Llegas a eso Pues si te ayudas Y todo te favorece A donde llegas Y yo siento Que he ido muy lento Yo siento Que me tendría que haber ido De casa con 14 Entonces Como he estado Donde no tenía que estar Lo he pasado Pero ¿Cómo va a tener que ser La evolución Tan jodida Como la he pasado Y es imposible Tiene que ser mucho más fácil Y tienes 22 ¿En qué momento Te ingresan En el psiquiátrico? ¿Y a raíz de qué? Pues A ver Pues Yo creo que tuvieron que ver Pues yo me Cada vez iba evolucionando Entonces Llegó un momento En el que Ya estaba Cuanto más cerca Estaba de irme de casa Era como que más 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 se apretaba la cosa Como hubo Hubo un tiempo Que Era el inframundo Pero Pero bueno Ya nos hemos acostumbrado Al inframundo Entonces Llegó a ser Como que yo ahí Me manejaba de puta madre Entonces yo era capaz De evolucionar Y entonces Entonces ¿Qué pasa? Que Cuando te vas a ir de casa De repente Se fue encogiendo Y también A lo mejor El El que quería Que no quería Me costaba Soltar a mi familia Me costaba Irme Y dejarlos así Entonces A lo mejor Me metí demasiado En ayudarles En intentar Despertarles Y también Lo pago por eso Entonces Pues fue justo Estaba una semana De irme de alquiler Yo tan tranquilo Hice un pacto Porque claro Se estaba poniendo La cosa tan tensa Que yo le dije Papá Yo de verdad Que si En cuanto con Yo sé que de aquí A dos meses Tres Yo me he pirado Pues si tú quieres Que me vaya ya Ya ¿Vale? Porque yo tenía limitaciones Yo también tengo que Tienes creencias Para que te limiten Y sigas ahí Yo por ejemplo El trabajo Yo con 12 años Le decía a mi padre Que era un mediocre Pero porque Porque no entendía No te gusta tu trabajo Es una puta mierda Pero Aceptas Que te quedes Ahí 40 años Y Ahí te quedas Pero que tú Qué mierda Es decir Quédate un poco Entonces claro Eso Tú fíjate El chubi Que pegas con las personas Porque no te quedas Tus padres Te encerraron Porque les hablabas Claro Mis padres me encerraron Porque estaban locos De hecho Mi padre Me llegó al psiquiátrico Sí No sabe ni lo que hacen De hecho Ahora lo tienen Como Es algo como Que tú No lo puedes hablar No sé cómo Es como que Les conecta con algo Que es Desconexión No sé Es como que No se puede hablar de eso Es como si Como si tuviese que ser Una laguna En el tiempo ¿Vale? Mi padre llegó al psiquiátrico Me vio a mí Porque claro Yo llegué al psiquiátrico Claro Tú te vas a ir de casa ¿Vale? Tú al final Haces un pacto A la desesperada Con tu padre Y te dice Vale Tú Si hace falta un año Porque mi madre Le hacía chantaje A mi padre Para que a mí No me diese nada Para que yo no me pudiese Ir de casa Por ejemplo ¿Vale? Pero porque eso Le hacía sufrir también Porque mi padre ve Mi padre tenía momentos Ellos tienen momentos De lucidez En los que mi padre En los que mi padre Por ejemplo Ve que mi madre Se le va Y dice Es que no sé Que le pasa A tu madre Ahora Ahora los tienen Mucho más Claro Ahora Yo estoy con mi hermano Y a mi padre Se toma una cerveza Y se vuelve loco Y entonces tú dices Vale Pues yo no quiero No quiero esta mierda Me voy a la mesa Al lado Y estoy tan tranquilo Y él te dice Bueno Pues si Claro Esto cuando Tenías un problema Con lo económico Y no Y no eras No eras Autosuficiente Te dice Pues vale Pues o te quedas aquí O no te pago Porque quieren que estés ahí Pegándote Lo que quieran Y ahora lo ven Pues en ese momento Cuando mi padre lo veía Pues mi madre le hacía Chantaje Y decía Pues te he hecho Te piras tú de casa Si le das algo Te piras Y que tú dices Que en realidad No es para tanto Porque tú te puedes Pirar en cualquier momento Pero claro Es que tú sigues ahí Con tu conciencia Esclava Y justo cuando Me estaba A una semana Pues de repente Me levanto un día Me vienen Unos estos a casa Que llaman Al telefonillo Yo estaba dormindo Y que o te vienes O te piras O te viene la policía Es un secuestro legal Literalmente ¿Un secuestro legal? ¿Por qué? Es un secuestro legal Porque tú no puedes hacer nada Hasta que te han soltado Es un loco ¿Y tus padres ¿Qué les dijeron A esas personas Para qué te llevaran? Pues mi madre Estuvo tres años Yendo a un psicólogo A contarle cosas O fuera de contexto O a comer el tarro El psicólogo Pues es que a la oscuridad Son como tentáculos Entonces actúa A través de lo que tiene Y es que un psiquiatra O un psicólogo Claro, una vez A ti te han puesto Un diagnóstico Que es lo que a mí me ha pasado ¿Qué diagnóstico te pusieron? Se lo han inventado Trastorno esquizoafectivo Y luego Cuando fui al Claro, tú no puedes ir Al psiquiátrico Y salir Y que te digan No, no Este chaval está perfectamente Es imposible Entonces me lo cambiaron A trastorno bipolar Yo ahora soy bipolar O sea, tú tienes un trastorno bipolar Sí, sí Yo soy bipolar Pero inicialmente Era esquizofrénico Afectivo Esquizoafectivo Yo quise que se fumó El tío Este día Entonces El caso es que llegaron Unos tíos a tu casa Y como Y tú en cuanto Te han cascado el diagnóstico Como tú no te encargues Y Claro, tú no sabes Que eso puede pasar Es como ¿Cómo va a ser eso posible? Es decir Que esta loca Diga lo que quieras Y luego que hablen conmigo Y van a ver que estoy de puta madre Pues Pues a ti te han quitado Es como que tú no tienes poder Sobre ti mismo Tú eres un loco Le puedes hacer daño a los demás A ti mismo Eres un peligro Entonces a ti Te cogen Y te han quitado La soberanía Sobre ti Claro que eso supongo Eso de alguna forma Seguro que no No lo podrían haber hecho Porque era Me pilló Me pilló Me pilló en renuncio Entonces Dicen O vienes O va a venir la policía Y te lleva a la forma Yo lo sé Porque ahí había más casos Ahí había más casos Te digo que hay gente Con consciencia alta O sea que O te tocaba cárcel Era o cárcel O psiquiátrico No, no Era o psiquiátrico O psiquiátrico Pero a hostias Que te quede claro Claro A la gente ahí Se la llevan ¿Por qué te crees Que se llevan a la gente Atada con una camiseta De puerta Y cosas de estas Ya está Pero encima Vamos ¿Y cómo te lo tomas tú Cuando ya entran ahí Y te van a por ti? No, 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 no Yo fui tan tranquilo Yo fui pensando Claro Yo todo lo que me pasa Mi actitud Y mi esta No me pueden hacer nada Siempre Entonces yo iba ahí Tan tranquilo Iba al hospital Yo vi lo que Era el hospital Yo claro Yo no había al hospital Nunca Pero cuando fui yo Dije ¿Pero qué es esto? Yo veo las energías Yo veo cómo están las personas Cómo los tratan ¿Qué sensaciones te sientes? El hospital Es dantesco Dantesco La gente sufriendo No les hacen ni puto caso Solo van para medicarles Para matarlos Literalmente Claro Yo estaba ahí Y yo en ese momento Claro A ti te le va a ayudar Porque te sale natural Entonces yo me ponía a cantar Me ponía a hablar Con las abuelitas allí Y fue Yo recuerdo Que una abuelita me decía Tú no tienes que estar aquí ¿Qué haces aquí? Y le estaban a punto No saben Claro ellos encima No son despiertos Entonces no saben Qué les pasa Ni están en manos De cosas externas a ellos Entonces Yo le dije Que si creía que se iba a curar Y me dijo Yo creo que sí Y le dije Entonces te vas a curar Y sonrió Y luego cuando Se me fueron a llevar Me acuerdo de la viejecita En la cama Sacándome el puño Y yo era feliz Es decir A mí me da igual Lo que me estuviese pasando Es que estaba bien ¿Cuánto tiempo estuviste En el psiquiátrico? Pues me tuvieron Trece días Era una planta No podía salir de allí Claro El primer día llegas Esto es un malentendido Tengo que hablar con alguien Para que me saquen de aquí Claro No te pueden sacar No puedo Es decir Es como que Te tiene que dar permiso El psiquiatra ¿Vale? ¿Cómo fueron esos trece días? Pues de repente Te llegan el primer día Por la noche Que te No, no Que tienes que tomar Esta medicación Porque Te obligan Que es un tóxico No, es que si no te la tomas Te hacen como La de llevarte allí En el secuestro Entonces te O te la inyectan Te atan a la cama Y te la inyectan Claro, tú tienes que ser espabilada Entonces yo me las Yo me las ingenié Para no tomármelas Había formas Luego empiezas a conectar Con la gente de allí Y para mí Yo estaba mejor allí Que en mi casa ¿Qué formas? Pues La ponías bajo de la lengua Hacías que No, te la tomabas Y luego La echabas A O el plato de la comida Y cerrabas Entonces ese plato Luego te lo llevabas en la bandeja Y no se enteraban O la tenías que O hacías Tenías que hacer Como que No tenías la boca llena Pero teniendo ahí agua Con la pastilla Bueno, es que Algunas eran líquidas Claro, yo me las he tomado Alguna vez Hay veces que no te quedamos huevos Porque sabes que no es posible Y como te pillan una Estás joven Entonces Yo veía el efecto Que tenía eso en mí ¿Qué efecto te daba? Es como cuando Como cuando la tomaba Antiguamente Que estaba sedado De hecho yo me negaba Las fui dejando yo Porque Era como ir Ibas mareado Tú ibas bailando Ibas andando Y tú bailabas Y no te das cuenta Vino mi hermano Y dijo Está droga Y vino mi padre Mi padre Muchísimo Claro, mi hermano flipado Mi hermano no está tan Tan dormido Como mis padres Entonces mi hermano Dice Estáis locos Estáis locos ¿Qué habéis hecho? ¿Qué hacéis? Él vino Y vino mi padre Me vio drogado Que iban dando hacia ellos Que me caía Y me dijo Mira, está mucho mejor Es que es increíble Es que no tienen límites Que no tienen límites Entonces Es tremendo No, no Sí, sí Si yo cuando más drogado estaba Era cuando me decían Sí, sí Ahora está mucho mejor Es decir Tienes que ser tú Vale, entonces Yo que vi allí Que claro Yo hacía Ayuno intermitente allí Claro Eso es Lo está aspirado Pero es que Yo me lo pasé Es que me lo pasé Muy bien Es que la gente Que hay ahí Es la que más conciencia Tenía Que he visto Yo no había estado Con una persona Que no hubiese Que hubiese sido capaz De Por ejemplo O de A decir En mi vida Es que tú Fíjate Eso es lo más Yo creo El sentimiento De soledad Es que te sientes Como que Pasa parte De todo Y ahí dentro Claro Lo que noté Por ejemplo Es que Cuando tu consciencia Es como Fua Esto lo quiero Quiero esto Esto me está resonando Este tío Es potentísimo Ahí hay gente Muy potente Muy potente Tú fíjate Que los tienen Porque esa gente Como se escape Es la más peligrosa La que tienen ahí dentro Entonces son los que más Tienen que Los tienen que putear Entonces claro Si tienes consciencia esclava Y no sales Había uno ahí Se llama Manu Por ejemplo Es que había varios Yo de verdad Que el increíble Es que eran muy luminosos Tenían un alma Esa gente Y claro Pues su padre A ese por ejemplo Tenía 37 años Y ese tío estaba ahí Para que yo viese Lo que me pasaba Si no me iba a ir de casa Era su sexto ingreso En el psiquiatría Igual el tío No era capaz de irse de su casa Porque esa era su consciencia esclava Ese era su atrapa El tío era potentísimo Potentísimo Es decir Había tenido visión remota Y cosas de estas Él sin haberlo entrenado Pero claro En momentos Y había conectado Con cosas súper oscuras Y luego también También había mucho De sustancias Porque las sustancias Te abren Puertas de percepción Que no estás preparado Pero Pero las abre Entonces luego te cambia la vida Si no te vuelves tarumba O En algún momento allí Bueno pues Lo que decía Que cuando Cuando tú despiertas Esa consciencia Porque oyes cosas Que te resuenen O que te hacen despertar De repente La medicación La medicación Yo sabía cuánto tiempo Me afectaba Te afectaba Unas 16 horas Según la que tomas Había una Potentísima No sé si era el Risperdal O no sé cuál era Que esa te duraba Día y medio ¿Vale? Entonces tú sabías Que si te la tomabas Había día y medio Que ibas a estar Vale Pues cuando eso pasaba De repente me dejaba De afectar Instantáneamente Tú te la habías tomado A las dos horas De repente pasaba eso Y yo no sé Qué hacías tú Qué hacía tu energía Que adiós El tóxico Y de repente estaba bien Te limpiabas Sí Una pregunta ¿En qué momento Allí te hacen Diagnóstico? Es decir Ellos te tienen que hacer Algún tipo de prueba ¿No? Este tío ha venido aquí Porque se le ha dicho No sé qué psicólogo Que tiene Es que la tía se fue De vacaciones Porque era Semana Santa Entonces claro De repente yo dije Es que no te empiezan a hacer Claro era Entré Pero no te hicieron Ninguna prueba Ni nada Que nada coño Yo el primer día Ni Yo de hecho Los dos primeros días No vi a nadie Luego vi a una Que luego no era La que al final Me trató Y claro O sea no te iba a soltar En su vida De igual lo que le digas O sea tía No te va Encima date cuenta Que es parte del sistema No te va a soltar Y luego fue Semana Santa Entonces yo me tuve que quedar Ahí toda la Semana Santa Porque no me vio nadie Entonces claro Tú ya empezabas A poder salir Cuando dices Semana Santa Te refieres a esta Semana Santa 2024 Claro Claro Semana Santa Sí sí Es que es increíble Pero sí Pero yo que sé Que estamos en septiembre Pero Pero hace meses de esto Sí 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 Lo increíble es que yo sentía Me he sentido más En mi casa ahí dentro Por quienes sabía Y cómo conectaba con ellos Y que me sentía Me sentía Que eran mucho más acordes A mí Que a nadie Que me hubiese encontrado En tan vida Cuando hiciste el decreto El decreto De conectar conmigo Y decir Este señor aquí De barbas Me va a sacar De esta oscuridad ¿En qué momento fue? Fue inconsciente Porque yo te contacté Al principio Porque mi madre Estaba poseída Entonces yo sé que No puedo De salir de ahí ¿Vale? Claro Yo te contacté Por eso Y por lo de terapeuta Porque yo ahí Ya lo estaba pensando Y yo lo escribía En un papel siempre ¿Vale? Claro Pero yo en el psiquiátrico Lo volvía a escribir Pero ya ha pasado antes Y para que me enseñases A desarrollar mis poderes Y a lo de terapeuta ¿Qué pasó? Que en el proceso de eso Justo el día Que a ti te dio De hecho Yo No creo que fuese así Fue porque el ataque De la oscuridad Va como Como por todos los francos A la vez Como es un juego Pues supongo que Va todo conectado también Entonces Pero justo el día Que yo te hice la transferencia Para hacerlo de la terapia Justo a ti Te pasa Lo de los 21 días Es verdad Dramáticos Y a mí me meten En el psiquiátrico En abril Arte abril Sí Los 21 días De la intoxicación Pues ahí Pues yo estaba En el psiquiátrico Entonces claro Yo volví Y obviamente ¿Qué te había pasado? ¿Qué te estaba pasando a mí? Y Y claro Y después de eso Claro Yo dije Debes a ir por patas Por patas Entonces ya empezó Se vio todo Como ¿Qué ¿Qué sensaciones tienes De las Terapias Que hemos hecho Hasta el día de hoy? ¿Qué te ¿Qué opinas de mí? De a nivel de evolución Tuya Un poquito De todo Como Yo siento Como que es Una forma De Que tú te comprometes A unos niveles Súper locos Porque claro Es como No hay vuelta atrás Tú una vez Es como Que te has Quitado El freno Porque ya estoy Viendo a este tío Yo vengo aquí Para algo Y me estoy dejando Un dinero Que es que Lo del dinero Yo lo he dicho Yo cuando de terapias Lo he pensado De Te cobro Y luego te lo voy a devolver Pero tú no lo sabes Entonces Que no lo tienes que saber Porque te hace ir en serio Entonces Entre eso Y es como Para ti Es como un ritual De que Vas con todo Entonces te quitas Estás dispuesto A todo Luego Yo siento Que Que cuando estoy contigo Pillo cosas Inconscientemente Y se me pegan Entonces Por ejemplo Lo de conectar con los árboles Cuando tú me enseñaste En la En la sesión presencial Fua Eso me cambió la vida Literalmente Pero porque De repente Era como que Me podía recargar Literalmente Entonces claro Yo iba Estaba mal Me iba a tocar árboles Y de repente Yo no lo notaba Me recargaba Y Y se me arreglaban las cosas Entonces Era como un superpoder Y luego Como que Todo pasaba Porque Nosotros hacíamos cosas En tu terapia Que lo que estamos haciendo Era crear la realidad Supongo también Entonces Eso Se acaba manifestando En la realidad Con el tiempo En poco tiempo Pues claro Si vas Si accionas Tanto Pues claro Pues la cosa Se desmata ¿Qué opinas De mi terapia? Fua Fua Es potentísima Es que es potentísimo Porque Si ha sido Así de potente Para mí Imagínate Que para alguien Claro Yo cuando llegué a ti Ya Tomaba muchísimos Desparasitadores Llevaba un año Yendo a la sauna Tres veces a la semana Hacia deporte todos los días De hecho Yo ya por intuición Mira Me dijiste en la primera sesión Lo del vision board Yo lo del vision board Ya me resonó Y lo tenía apuntado En una nota Dos semanas antes Y me dijiste Lo de correr por el campo Y todo esto Y yo me estaba dando Por irme al parque A hacer barras En vez de al gimnasio Porque al Por lo que tú me dijiste Es que era por eso Entonces es como que Te conecta Con tu camino Muchísimo más Entonces metes el turbo Entonces para una persona Que no esté tan conectada Como yo Pero tú fíjate Lo que le revoluciona Eso a la vida Si a mí me la ha revolucionado Tanto A una persona Que esté mucho más perdida El cambio que le pegas Es que eso es de película ¿Cómo es tu vida ahora? Porque en Semana Santa Estabas en un psiquiátrico Y te quería meter drogas a tope Entonces Meses después ¿Cómo es tu vida? Pues Es como Te levantas todos los días Sin saber Qué te va a pasar Pero sabes que Como Que todo Lo que digo siempre Vives en el que todo es perfecto Pues constantemente Entonces Te pasan cien mil cosas Todo es para que te evoluciones Entonces Es simplemente Ir como Masterizando El ser feliz Y al final El único Llega a un punto Que todo Está para ti Y Y el único Que te puedes poner Traba ya Eres tú Con tú Que tú te digas Joder me lo merezco Puede ser todo ya sencillo Porque ya Las personas Cambian Para hacerte la vida fácil Todos los eventos Se dan para ti Quieres algo Ocurre Y tú Simplemente Tienes que Y luego encima Lo puedes personalizar Porque por ejemplo Yo Esto nunca te lo he dicho Pero tú Alberto Yo nunca sentí Que tenía que ir contigo A hacer terapia Lo hice Lo hice Por algo personal Que lo hice Lo metí yo ahí Pero yo no lo sentí Y me ha revolucionado Pero Es como que tú puedes Personalizar tu camino Dentro de lo que sientes Que Que te toca Porque tienes Veinte mil experiencias Y es que claro Que son exponenciales Entonces las siguientes Y todos los días Y todos los días Al final es un Es un nivel de consciencia Y Y te puedo asegurar Que como Intuirás el mío Bajito bajito Lo que es bajito No es Entonces Yo donde pongo el ojo Es literal Donde pones el ojo Pero Pero A unos niveles De que la gente Diría No es real Porque Porque la realidad Deja de tener Sentido lógico Para que tú Hagas Lo que tienes que hacer O lo que tú quieres Lo que tienes que hacer Es lo que te sale De los cojones Entonces Lo que Porque es lo que más Te hace estar feliz Y lo que más te hace Es ser pleno Entonces Pues si es que tienes Que ayudar a los demás Pues todo se va a dar Entonces se romperá El cosmos Con tal de que tú Porque las personas Las voluntades De los demás Dan igual Es que las personas Es lo que te digo Que no se acuerdan De cuando están poseídos Por el mal Tampoco se acuerdan De cuando están poseídos Por el bien Entonces te pueden estar diciendo Que no Y a las Tres horas Decirte lo mismo Que sí O de repente Claro Con lo de teleoperador Yo lo he visto Claro Ya eres tú Ya eres tú Y tus limitaciones mentales Pero Mira Estaba Claro Yo me voy ahora Al evento Este De 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 ¿De qué restaurante? Claro Pues Claro Pues Pues ¿Qué pasa? Que según Tienes que ser tú El que le dé pie A A las cosas A que se te vayan Un poco de madres Para que te metan presión Entonces Durante la semana Claro Yo ya estoy Haciendo ya Todo bien Pero 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 Está Acostado Porque No sabes Por qué Te ponen las cosas Difíciles Esto Como ya Todo lo demás Está hecho Al final Eres más Tú El que Te pones La zancadilla Porque ya Nada te la pone ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa? Que perdía el bus Porque resulta que Para ir a Tengo que ir de Soria a Madrid Y de Madrid a Avenida Claro Si yo trabajaba de 3 a 9 Pero necesitaba vender hoy Una Para que me dejasen Venir por la mañana Y porque si no perdía el bus Y Y ya se me liaba Para poder ir allí Y Y no iba Entonces Claro Tú ves Hoy tenía que vender Y yo lo he visto Con mis ventas Es que te mandan señales Las ventas Es como Que están ahí puestas Para que tú las hagas Y es que Es así Y así Bueno Las señales Pues si tienes que tener Un hijo Pues Ves 800 Da igual Estás en el desierto Pues te aparecen Carritos con bebés Y así con todo Es decir De hecho Tengo llamadas Que son solo Para que oiga yo al niño O Que tengo que ir al dentista Pues aparece una tía Y me dice Que estoy en el dentista Y Si no te has enterado Y si no te has enterado Pues estoy ahí 5 minutos Hasta que tú Conscientemente Te das cuenta De que te lo está enviando Es decir Es como que Todo es tan Pa' tontos Llega un punto Que es como Es que es imposible Que no te puedes ir Que no puedes hacer otra cosa Que no sea Ser feliz Y Y abundante Y Maravilloso Porque tú ahora Vives independiente Te has independizado Tienes un trabajo Eres autosuficiente Independiente Y no lo sé Me ha contado un pajarito No sé si esto es cierto A ver si esto es verdad Este spoiler Puede ser que Este mes de septiembre Empieces Formación Con un Súper Reconocido Terapeuta Para Seguir Elevando Y evolucionando Tu vida Sí Tiene pinta Sí No sé si quieres Hablar de esto Pero A lo mejor Es interesante Porque En esos poderes De abundancia Oye La formación De terapeuta Lo has dicho tú Como todo Tiene que ser Algo que te pinche Para obligarte Es decir Lamentablemente La consciencia Que vivimos Si fuera gratis No le darías Ningún tipo de valor Y menos Si estás un pelín dormido Ya directamente Sería No lo usarías Pero Sí Pero sobre todo Valor hacia ti mismo Es como Claro tú Vas Si te falta pasta Claro tú sabes El mensaje Que te estás mandando A ti Que yo esto lo he hecho Endeudarte Hacer cosas Que te estás tirando A la piscina Pero a unos niveles Claro tú estás Vine a Soria Claro tu Tu familia está Que te acaba de meter En el psiquiátrico No te quieren dar un tú No tienes dinero El único dinero El que te daba A ti para la terapia Es el que Era el de Mi alquiler El que me iba a servir Para mi alquiler Entonces Es como que Pero estás aquí Tienes una seguridad En ti mismo Has pagado Has pagado La formación de terapeuta Has pagado el nivel más alto Porque hay varios niveles Y lo has pagado Estás trabajando Estás independizado Ahora te vas a Avenidor Hasta con unos amiguitos míos Entonces Te da por irte a hacer surf Lo piensas un día Y al día siguiente Te han dejado el piso Justo el curso empieza El día que tú llegas ahí A esa hora Y te hacen un descuento especial Y al final Por 90 pagos Estás en San Sebastián Haciendo surf Porque el día anterior Se te ocurrió Y te sale de un piso Y así con todo ¿Cuál es el truco? Para la gente Menos Con menos consciencia Que te pueda estar viendo ¿Cuál es el truco De que de repente Pases de Aparte de De la espectacular terapia Que yo te he hecho Pero a nivel frecuencial ¿Cuál es el truco Para que la vida te vaya tan bien? Amor propio Y sobre todo Cree en ti mismo Si tú crees Yo siempre he creído Que siempre Lo tenía ahí rondándome Soy Dios Es decir Las cosas que me pasan Esto Le doy atención a esto Y se pone de moda Quiero esto Es decir Lo de jugar con Nadal Que puta locura Eso fue ¿Tú has jugado con Nadal? Claro Yo con 12 años Quería ser tenista ¿Vale? Claro Todo el sistema Todos mis padres Y todo Me he tirado Pues muy bueno que seas Eso está Fuera de los alcances Vale Yo quería jugar con Nadal ¿Qué pasó? Pues conspiró el cosmos Entonces De repente Yo pasé con un amigo ¿Vale? Por gran vía Gran bien mi vida De hecho Será de lo A lo mejor en esa época Sería el segundo día Que pasaba en toda mi vida Justo me metí En un edificio De Telefónica Justo el único día Que hacían un concurso Que Participaron 36.000 personas De preguntas de deporte Yo sentía que todas las preguntas Eran para mí Literalmente Y la que no sabía Por intuición Hacerse de 24 Has visto la película Espera, espera ¿Has visto la película Que no la estás recordando? ¿Es London Millionaire? No ¿Quién quiere? ¿No? No Pues tienes que verla Porque es ¿Quién quiere ser millonario? Pero versión india Y es Un niño Que su vida es súper dura Se presenta al concurso Para otros conceptos Y todas las preguntas Que le ponen Son preguntas Que parece ser Que el cosmos Había puesto El destino Pero si es así Con todo Si es que Tú dices Me gusta esto O Quiero gustarle a esta chica Y de repente llegas No has hecho nada Eres tímido De huevos Y de repente llega la chica Y te pide salir Y tú dices ¿Pero qué ha pasado? Que Así con todo Es como que Eres Pues para lo que tú quieres Pues tienes Todos los dones Que quieras Y tú dices Claro A ver cómo le metes a ese tío Que es esclavo Porque claro Yo con 12 años Pues entonces De 36.000 personas Quedé entre las 24 primeras Claro A la semana De repente Ahí vas Y estás jugando con Nadal Y claro Y yo con la sensación de Lo he hecho yo Yo le di la mano a Nadal Y le dije Este tío le está dando la mano a Dios Y eso con 12 años Claro Yo ese día Dice Yo tenía la sensación de He ganado la batalla Porque después de esto Yo es imposible Que yo Claro Tengo tan metido En el inconsciente Que todo lo que yo quiera Y sueñe Se va a hacer realidad Siempre Que son A ver cómo me quitas Eso a la cabeza A nivel frecuencial O de consciencia ¿Cuál es el punto Más alto Que tú has sentido? El Que tú digas Guau Qué espectáculo Lo que me acaba de pasar Yo sé que eso A ver Hablo contigo todos los días Entonces Hablo casi más contigo Que con mi mujer Entonces Y todos los días Me cuentas Una parrafada Sobre Esto es posible No te puedo contar Todas Es que pasan tantas Que es imposible Por eso te digo Tengo la sensación De que digo Es que le estoy pegando Una chapa a este tío Que ya le he podido pagar ¿Cuál es la...? Pero por eso Como cada día es una La más potente Que te haya pasado Esto hay que entenderlo Hago un paréntesis rápido Cuando tú estás En un nivel De frecuencia potente Lo normal Es la abundancia La cosa es que Cuando tú Y además No hace mucho Has tocado La oscuridad Más siniestra Rodeada de demonios Pues está claro Que es un plot twist Bestial Decir Vamos a ver He estado En viviendo En el infierno Además me han encerrado Me han metido Pastillas Tóxicas Y ahora de repente Hago pum Y se cumple Y cosas súper exageradas Y bestias Y locas Pero a nivel de consciencia Frecuencia Que digas Esto que es un programa De cuarto milenio Iker Jiménez Cosas alienígenas No lo sé ¿Qué es lo más potente Que tú has vivido O que te ha pasado? O que has creado? O co-creado? No lo sé, macho Que no lo sé De verdad Es decir Que pasan tantas Que no me he puesto A ver Que a las mujeres Les Bueno, aparte de que De que es como que Como que eres No sé Es decir Lo del superpoder De las feromonas Que Es decir Pasas Solo pisa Imagínate que yo Solo vas a tres Imagínate que te estuviese En tu casa Y solo pones a tres cafeterías Pues a las tías A las que tienes acceso Pues es como que se vuelven Están todas locas Como a nivel Es de más ese grado Claro, pues que Les empiezan a atacar Les empiezan a ir Los pájaros Hacia ellas Pasó una Y le empezaban a ir Pájaros y pájaros Y pájaros Pero a ti no entendía nada Y dice Lo que haces Pero es lo que pasa Es decir Es surrealista Es decir Pasan tantas cosas Surrealistas O claro Y cuando bajas tu frecuencia Igual Porque tú tienes Tú afectas a todo Entonces Si tú Imagínate que yo Con el poder que tengo Me enturbo Y me pute a mí mismo Si tú estás a mucho nivel Y ahora no eres intocable Se manifiesta en el alrededor Entonces Yo por ejemplo Yendo a tu casa Para la sesión Yo se fue el momento Digo para la sesión Para el Taller Para el retiro en agosto Sí ¿Vale? El de las energías Claro Lo que te dije Que estaba contra la gente Es que era literal Que pasaste en la noche Acabé durmiendo con el saco Por ahí en el campo Es decir Pues a la gente Le daban lapsos Para que al tío puteasen Porque claro Es decir Porque cuando tu frecuencia es De me hago daño a mí mismo Pues es igual Entonces al tío Justo se olvidó De que estaba yo en el autobús Y me soltó A las 3 y media de la madrugada En el campo Y yo me dije Pues me hago aquí Una caminata De 30 kilómetros A ver como llego yo Y con la calle Está más tremendo Porque a las 3 de la mañana Seguías hablando Yo te voy contestando A las 4, a las 5 Yo pensaba Que tú sabes Que todo es Según tu energía Lo único que importa Es tu energía Entonces claro Si yo sé Que a mí Ya no me genera ningún Yo tengo Paz O estás de Buen humor O estás tranquilo O todo esto Claro si a ti No se puede alimentar de ti Pues todo Te vuelve a su orden Entonces claro Tú ya piensas Que ha acabado Entonces claro Yo te decía Acabado Va Llego seguro Llego seguro Estoy Y claro De repente me pasa Una de esas Y fueron así varias Bueno de hecho En el autobús Te quedas mirando Y casi me metió Por quedarme Mirando Dos segundos Porque yo estaba Flipando Diciendo Lo de conseguir El trabajo Pero eso fue Eso fue Increíble También Me metí En Tiré currículum Si fue casi El único currículum Que tiré Es decir Me meto ahí Y porque era el que pensaba Porque esto va a todo Y que te lo creas Si tú te crees Que no necesitas comer Pues es que no necesitas comer Que es lo que me pasó a mí Entonces en una semana De repente Dejas de sentir hambre Entonces ya comes Que ya desde entonces Yo como así Comes por Porque es un entretenimiento O algo que te has acostumbrado a hacer Y como Como que Pero vamos Yo en el punto de vivir del prana Estoy Desde entonces Yo creo que Si lo hubieras seguido en serio Ya estaría ¿Cuántos días seguidos Has estado en ayuno? Es que da mucho miedo Yo estuve un mes Comiendo solo fruta Una vez al día Y después de ese mes Me tiré 10 días en ayunas Y luego me tiré un mes Comiendo solo dulces Porque me puse Que fue la época esa Que fue justo A experimentar Claro Claro tú Este tío se tiene que morir Pero como puedes estar Un mes Comiendo solo bollos Pero entonces Te mueres Y Y Yo no sé ¿Cómo sentiste El retiro en mi casa? El El encuentro Las otras personas Las energías De la piscina Es que Iba Iba muy caótico Entonces al principio Como un desmadre Necesitaba Parar Y respirar Y estar solo Pero bueno Luego a medida Que pasaba el tiempo Me fui Me fue entonando Entonces Ahí ya ¿Qué tal en la piscina? Lo sentí más íntimo Me gustó Porque la primera vez Que te vi yo Cuando fui a Presencial Fue súper raro Fue súper raro Lo que me transmitías Tú era como Lo que digo Que Que siento De ser buga Pues me transmitías Eso Entonces era como Como si fuese Como si no fuese real No sé Era muy raro Es que no lo soy Soy un holograma Soy un holograma Y todo No sé Era muy raro Soy falso Soy holograma Gabri Te voy a hacer De las últimas preguntas ¿Qué le dirías? A cualquier Lo único Lo del trabajo Mira De 300 personas Pillaron a 6 Se tumbaron Yo claro Iba sin estudios Estudio Es decir Claro Si tú eres Dios ¿Cómo te va a gustar trabajar? Es que la gente lo piense Es normal Ni te gusta trabajar Ni estudiar Te gusta hacer Lo que te Te genera Una satisfacción Y te Lo disfrutes Lo que no sea eso Estás puteando Si tú eres Dios ¿Qué sentido tiene trabajar? Espectacular frase 300 De 300 pillaron a 6 ¿Vale? De los 6 que pillaron Literalmente pillaron A los A los 2 Que yo digo Esto vale A mí Y a los otros 2 Que dije Porque claro Les pasaban putadas A los demás Para quitar Para que Para que me salen Entonces de repente A la gente Se le olvidaba Se olvidaba las llaves Se quedaba fuera de su casa No podía entrar Y a tomar por culo Pues pasaban así Claro Vas por la vida Como que Pues Que todo te favorece Es que Es su orden ¿Qué le dirías A cualquier ser humano Que está en una situación En la que tú has podido estar Y está pensando En hacer una terapia conmigo O pedir O qué sé yo Le dirías A los sin pensar Depende de tu nivel De consciencia Te diría Te diría Crees en ti mismo Y te quieres Si crees en ti mismo Y te quieres Es que no hay Ya está O sea que esperas Y que Y que si tú tienes Esas dos cosas Es que da igual Aunque no sea Es que vas a llegar Es que es imposible Que no llegues Es lo que la gente Tiene que meterse en la cabeza Que no puedes tener miedo Porque a mí ¿Quién me ha enseñado? Es decir Yo he salido De ahí Hasta que te conocí a ti Solo Y sin que nadie Me haya enseñado Es decir ¿Por qué yo tengo Todas estas cosas Que te estoy diciendo O esas sensaciones O ese sentir Que eres Dios O ese O eso Todo Todo lo que pasa Porque nadie me lo ha enseñado No lo he visto No he visto A alguien En persona En mi vida Estás rodeado De todo eso Y sales Solo Por Conectando Y sales tú solo Hasta Hasta esto Y luego Claro Lo revolucionas Pues a tomar Viento Entonces Da igual Si tú tienes Si tú te quieres Si crees en ti mismo Es que Ya está Se acabó Es que Da igual Lo que te pase Llegas siempre A lo que te De 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 bipolaridad Si te quieres Pues espabila De verdad Te quieres Pues entonces Pues que sea cierto Es que te lo tienes que creer Si tú Si tú dices Me quiero Pero luego Es que es el tema Tienes que Actuar en consecuencia Con Con lo que Vale Tú te mereces Tú eres Dios Sí Pues entonces Si a ti te pasa esto Y reaccionas Bueno Si eres Dios ¿No? Entonces ¿Por qué reaccionas? ¿Por qué esto te afecta? ¿Por qué no eres capaz De soltar esto? ¿Por qué no eres capaz De hacer esto? Si te lo mereces Y eres feliz Y te quieres ¿No? Pues eso Entonces cuando tú eres El 100% del tiempo Así de coherente Con lo que Pues si eres Dios Pero es el 100% del tiempo coherente Con lo que eres Dios Pues no tienes límite ninguno Claro El tema es Si te creas Contradicciones Pues ahí No te lo crees De Ser un vegetal Porque es lo que es El sistema Si Se hubiera podido Bueno O lo ha intentado Tú hubiera hecho contigo A ser Un ser humano Con luz Con amor Con mucha consciencia Y con muchísimo Potencial Que oye Es que al final Ya estás accionando Desde hace mucho tiempo Entonces Simplemente es Seguir disfrutando Y evolucionando En el camino Señor Gabriel Para los amigos Señor Cuasi terapeuta Espero que este ratito Ayes está a gusto Te ha aportado valor Y ha elevado tu consciencia Ayes está a gusto Me ha encantado La verdad Se me ha hecho muy Es decir Podría decirte Que no estaba Ni me estabas entrevistando Literalmente Decirnos Si ahora Que estamos en streaming En serio Si, si Hay personas viéndote Si Así que he estado He estado literalmente Como si estuviera Te han visto De momento Exactamente Unas Mil Total Porque esto me lo dice Las que han pasado Unas Mil Quinientas Dos mil personas Te han visto Así que sí No ha sido Un holograma Ni un sueño Lo que quiero Es que pegue fuerte Es que tiene que pegar fuerte No me jodas Pero bueno Ya está Yo como quiero Quiero despertar A las personas Porque ¿Cuál es el último mensaje Que transmites A la gente que te ve Ahora mismo? Un mensaje Confía en ti Es decir De verdad Que es que tenéis demasiado poder Que es una locura Que el resto Es que importa una mierda Lo demás Es que la gente No se cree El poder que tiene Que lo tienes Que lo tienes Es decir Tienes tanto poder Suficiente Para que yo crea Que aunque ahora mismo No despierte nadie Imagínate Lo de los ¿Cómo lo llamáis? Los matojos verdes O no sé qué mierda Brotes verdes Eso Los brotes verdes Para aunque no hubiese Brotes verdes Yo sé Que tienes tal poder Que si sigues subiendo Y subiendo Y subiendo Y subiendo Tú solo Con tu campo energético Frecuencial O como quieras llamar Imagínate Que tú sales a la calle Y de repente Ves un tío Levitando Ahí Pero es que De ese canto O sea Tomar por culo Es decir Ese es el poder Uno solo Yo creo que Tumba el sistema entero Entonces Si tienes Si no tienes límites Literalmente ¿Por qué Tienes ¿Por qué La gente ¿Por qué tienen miedo Al sistema? Si es que el sistema No Es que no puede hacer nada Que no puede hacer nada Que si te piden Si te han hecho todo eso No te enterabas de nada Y estamos aquí Así Y Y te piden permiso Para todo Es decir Ya está Que simplemente Que hagan lo que Que sean felices Que me apetece hacer esto Pues lo hago De Pensamientos suicidas De Querer asesinar A su alrededor A todo el mundo De Que le empezaran a meter pastillas Para hacerlo vegetal De encerrado en un psiquiátrico A Un ser libre Independiente Y que solo transmite amor Y mucha consciencia Gracias Señor Gabriel Por dejarme formar parte De tu evolución Y de tu camino Un placer Entrevistarte Aunque ya conozco la historia Pero me lo he pasado muy bien Y nada Que ya lo sabes Que bueno En breve nos volvemos a Bueno A hablar por whatsapp Dentro de un rato Y a vernos Dentro de poco Que empieza La formación Para ser terapeuta Y ayudar a muchas A muchas personas Y estamos en el inicio Del nivel de consciencia Y sí No es utópico Eso del evitar Lo veremos pronto No, no, no Sí, sí Bueno A ver Yo lo que quiero Es que no llegue muy rápido Porque Porque vosotros me decís Disfruta Disfruta Es que disfrutar Es ir rápido Literalmente Es decir Si yo disfruto El 100% del tiempo La cosa se acelera Porque cuanto más disfruto yo Y más hago bien las cosas Más se acelera Es que Es que El tema es decir Que no vuele Que no empecemos aquí a volar Dentro de poco Claro Es que tú me decías Sí, sí Dentro de 10 años Seguro Es que yo al paso que va la cosa Es decir Espero que A ver La verdad es que Si es que llevo toda la vida Viendo este tipo de cosas O a Superman Y es que Es que a mí me encanta eso Es decir Es que eso vivirlo Tiene que ser increíble Entonces pues yo que sé Y que habrá después de eso Te lo has preguntado Porque después habrá más cosas Y no se acaba ahí la cosa Entonces así Otro día Cuando tú seas un terapeuta Reconocido Me entrevistas tú a mí Señor Peter Pseudónimo Gabri Que hablamos pronto Un besito Y a disfrutar de tu vida Se te quiere Hablamos pronto Chao 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 Tengo que salir yo Te saco yo ¿Qué ha pasado? ¿Cómo estamos? Ojo Oye De esquizofrenia Enfermedades mentales De hacerlo vegetal Pastilla Pensamientos suicidas A la luz A un ser espectacular Independiente Dueño de su vida Autosuficiente ¿Pero qué está pasando Alberto? ¿Pero qué haces magia? ¿Pero qué haces? ¿Es que es muy potente Lo que haces? Pues evidentemente sí Bueno En mi Telegram Bueno en este caso Este chico Ya lo he dicho Que no tiene redes sociales Pero bueno También me ha dicho Que si hay algún padre O alguien Que está en un caso Por el estilo Pues que no No pasa nada Si yo le doy su teléfono Pues para Pasar a un consejo O explicar Lo que ha vivido Pero bueno De pastillas a tope Esquizofrenia Tal Bipolaridad Pensamientos suicidas A Ya lo veis Un señor Un señor espectáculo Ahí tenéis la encuesta Os aporto A esta persona Que acabas de ver Ha sido paciente mío Y le he sacado De la oscuridad Tienes que entender Que somos siete cuerpos Cuerpo físico Mental Emocional Energético Espiritual Hasta licuático Yo como terapeuta Siendo el mejor En mi campo de largo Cuando los conectas todos Y sube su frecuencia Pues evidentemente Cualquier enfermedad Es sanable Cualquier enfermedad Es sanable Esto tienes que tenerlo claro Si me da igual Lo que te ha dicho el sistema Cualquier enfermedad Es sanable Y esta entrevista Es un ejemplo De los casos Más complicados A los que me enfrento Y además A todos los saco Así que te invito A que me sigas En todas mis redes sociales Sobre todo Si es tu caso Y quieres salir de la oscuridad Pues me envías un email Iperalcon Arroba gmail Punto com Dejo toda la información En la descripción De este vídeo Y Te invito a que Me contactes Porque Te puedo hacer Asegurar Que vamos a salir Juntos De esa oscuridad Que ya no te mereces Hablamos pronto De esa oscuridad Eres un artista Siempre me sorprendes Qué bonito Paz, 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 paz Paz interior Tenés un artista Toma Tan que Sí Has hallado la calma En tu corazón Se me iba hasta Casi Pero profundo Que me Se me iba Que medio Dormido Casi que me iba ¿Qué le dirías al Mika que ha empezado la sesión? ¿Qué le dirías ahora? Me cae un pute a la cubana, despierta. ¿Y acciona? Reacciona. Ponte... para de pensar y solo accionate. Eso es. Bien. ¿Qué energía sientes ahora mismo? Pues mira, ahora mismo la energía que siento es de luz a mi alrededor. Tu conciencia se acaba de ampliar. Vas a notar todo mucho más. Eso es bueno y es malo. Es bueno porque tienes más luz a tu alrededor. Es malo porque la oscuridad tienes que despedirte de ella. Estaba guardado ahí eso. Y había trabajado en ello, porque era una cosa que estaba ahí enterrada, que sabía que estaba ahí esa rabia, pero ha salido para afuera. Bueno, lo que profundo ha sido. Mika, ¿te mereces ser feliz? Lo merezco. Demuéstralo. Sí, Alberto. ¡Guau! Enchida de amor. ¡Qué cosa tan... ¡Ah! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué... ¡Guau! Gracias, gracias. No puedo decirte otra cosa. Supongo que ha llegado el momento de contarte mi verdadera profesión. Todo lo que hago con las entrevistas es solamente para divulgar conocimiento, para que la humanidad salga de la esclavitud. Pero mi verdadera profesión, que he ocultado por lo evidente, es terapeuta. Yo empecé la carrera de psicología y no la terminé. No quería crear enfermos crónicos. Entonces, ¿por qué lo has ocultado? Lo he ocultado porque al final tengo la agenda muy llena. Yo desparasito en al menos cinco cuerpos. Cuerpo físico, mental, emocional, energético y espiritual. Da igual. Tengo pacientes con enfermedades muy potentes. Y se sanan al final. Personas con depresiones, ansiedades, perdidos. Y por supuesto también personas que quieren desarrollar sus dones y sus talentos. Porque sienten que son mucho más. Siempre tengo muy pocos huecos. Pero es el momento de dar un salto de nivel. De que la gente lo sepa. Tengo muchísimos. Más de 300 ahora mismo a la fecha. 300 pacientes activos. Con lo cual, como comprenderás, tengo la agenda a rebosar. Pero seguro que podemos encontrar un hueco para ti. Te dejo, ya sea que me escribas por mi Instagram, Telegram o mi correo electrónico. Me escribes qué te pasa, qué crees que te pasa. Y da igual en el momento en lo que estés porque es absolutamente sanable. Soy el mejor de lejos en mi campo. Y te invito a que lo compruebes. Háblame y lo solucionaremos. ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido? ¿Te ha gustado la entrevista? Ahora mismo aquí te estás sugeriendo dos entrevistas. En un lado tienes una entrevista que yo te estoy recomendando. Y en el otro lado tienes una entrevista que te está recomendando YouTube. Cualquiera de las dos opciones son interesantes. Por supuesto, espero que lo hayáis disfrutado. Y por supuesto, espero que te suscribas totalmente gratuito. Estamos vibrando alto. Estamos atrayendo a la luz la energía para que tú puedas construirte a ti mismo. Te empoderes como ser humano. Cualquiera de las dos entrevistas seguro que te van a aportar. Disfruta del contenido y bienvenido.